¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hoy tenemos el espacio florecido. Si usted ve el programa hoy, el tema dice... ¿Cómo era que decía? El poder de un joven. El poder de un joven y yo aquí metido. El problema está era que yo no sé... En la suposición supongante de la supongancia, yo no tenía que estar aquí. Pero aquí estamos. Y como yo sé que yo no me iba... Es más, yo tiro... Es más, yo me voy a ganar ustedes... No, 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 barón, que es aquí, barón, ¿qué pasa? ¿Y qué fue? No, porque el poder de un joven y yo aquí metido, molestando la paciencia. ¿Puedo explicar cuál es el misterio de eternizarse? No. De eternizarse aquí mismo también. No, estoy en un gemiterio. No estamos en un gemiterio. Estamos... Queremos saludar... Tenemos aquí estos tres muchachones que están acá, pues el evangelista y maestra de la salud ahí al bello público. Amén, Dios le bendiga. Que el Padre de Dios sean con cada uno de ustedes. Estamos aquí para ministrar. Aquí para predicar de las palabras de Dios. Y espero que lo que tengamos que decir impacte a gente, a una generación nueva que se va a levantar y que esto sea de mucha bendición. Amén. Tú, saluda. Saluda, barón de Dios. Mis hermanos, todos los que están conectados, gracias por su presencia. Todos los que están ahí. Las gracias del Señor sea con cada uno de ustedes. A las personas que están en Instagram. A través del Instagram del evangelista David Rodríguez. Que si usted no está en YouTube, si está por allá, mándanos un saludo y diga de donde usted nos está viendo. Las personas de YouTube, bendiciones a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí con nosotros a través de la Biblia. Espero que usted sea edificado el día de hoy. Amén. Amén. El evangelista David Rodríguez ahí saluda. Dios le bendiga a todos. Espero que estén bien, que tengan una noche confortable. Y yo creo que hoy usted no está aquí por coincidencia, ¿no? Así que usted no vino a este live. A usted lo trajeron sin usted darse cuenta. El Espíritu Santo preparó todo para que usted viniera aquí. Así que Dios le bendiga a todos los que están ahí, a los que están en Instagram. Bendiciones. Si no se ha suscrito al canal del líder Alberto Carrero, les recomiendo que se suscriba. Si no ha ido a su Instagram, vaya. Porque es nuestro líder, un hombre que no ha enseñado grandes cosas, no ha enseñado cómo predicar, no ha enseñado misterio. Y yo creo que lo que hemos aprendido de él, también usted lo puede aprender. Así que Dios le bendiga a todos. Y yo creo que cosas grandes van a suceder en esta noche. ¡Un aplauso, Dios mío! Oye, pero ¿este tipo fue usted en la radio? ¿Tiene voz de locutor? No, pero yo estoy en la radio. Pero los otros días me pusieron a hacer un anuncio. Me pusieron a hacer frases en la radio. No, porque tú estás al día. Oye, y la frase que me pusieron a poner fueron de Jesús. Me llamaron y me dijeron, ve, para que grabe esta frase, para que la pongan en la radio. Y todas eran de Jesús. Entonces yo tenía que decir, yo tenía que hablar como Jesús. Dijisteis, que fuisteis, que abréis. Yo dije tantas frases así que cuando yo llegué a mi casa y le dije a Andrea, búscame ahí un vaso de agua, ¿estéis? Oye, porque cuando tú repites mucho las cosas. Se te quedó pegasteis. Se me quedó, oye, me le dije, oye. Se te peguéis el dijisteis. Todo eso, todo eso. Bueno, señores, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos aquí. ¡Un aplauso! Bueno, saludo a Pedrito ahí. ¡Bien! Nos saludo también. ¡Qué aprovecho! Saludo a Pedrito. Bueno, hoy tenemos un tema especial, Ismael. Hoy vamos a hablar de lo que es el poder de ser joven. La Biblia habla mucho de lo que es la juventud. De hecho, Salomón. Salomón dijo. Salomón dijo, pero no habla tanto así en específico. Porque lo que Salomón habló, lo habló con especificaciones. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ecclesiastes 12. Antes de que lleguen los días malos y pasen los años, los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. La Biblia dice que con la edad, el corazón se hace duro. Entonces, hay que acordarse de Dios en los días de nuestra juventud. Amén. Si usted ve, pues, la mayoría de los hombres de Dios que están en la Biblia comenzaron su vida ministerial siendo muy jóvenes. Muy, pero muy jóvenes. Esther enfrentó, pues, aquella situación con Namán y Margoqueo. Era muy joven. Alrededor de uno, según estudios, unos 21, 22 años tenía Esther. Cuando se tuvo que enfrentar con la firmeza de... Si que perezco, que perezca. David era bien joven cuando mató a Goliat, mató un oso, mató un león. ¿Quién más? Aprendió a tocar arca, el arpa, el arpa desde joven. ¿Cómo ha sido? Bueno, explícame lo del arca. No, no, ya, dije que arpa. Y, de hecho, Moisés, hablaba yo con Nomario, ese otro día que salimos, nos fuimos al monte, que en los relatos bíblicos de la Reina Valera solamente te expresa cuando Moisés va donde Faraón para atrás. Pero la vida de Moisés en Egipto está registrada. Y Moisés era el heredero al trono porque Faraón no tuvo hijos. Ese Faraón de esa época no tuvo hijos, tuvo hijas. Y esas hijas, la única que tuvo un hijo fue el que adoptó a Moisés. Y Moisés renunció al trono de Egipto siendo muy joven. Era el heredero al trono, el que iba a seguir la línea de sujeción. Y renunció, pues, por congraciarse con el pueblo hebreo, que eran esclavos. Amén. Hay un poder muy grande en la juventud, hermano. La Biblia dice que en los jóvenes está la fuerza. Ahora, el problema es que lo diferente a ser joven que ser viejo. Pero el problema es que la vejez es un estado mental, no es un estado físico. Hay jóvenes que parecen viejos de 80 años, por dentro y por fuera. Y hay viejos de 80 años que parecen jóvenes de 14. Entonces, explícate, ¿está hablando conmigo? Ah, tiene 80, entonces. ¿Sabes? Yo digo, y no me hagas meterme en misterio, porque ahorita nos vamos a ir profundo. Te voy a hablar de lo que le dijo, de lo que le dijo Calé a Moisés en el monte. Se fue profundo. Ey, te voy a decir una cosa. Le dice, mira, ya tú estás repartiendo la tierra esta. ¿Sabes? Ah, ella estaba ahí. ¿Para qué tú? Ilústrate. Le dice Moisés, Calé a Moisés le dice, mira, tú estás repartiendo, ¿verdad? Sí, estoy parafraseando. ¿Tú te acuerdas que Moisés hace 45 años atrás dijo que el monte allá arriba, ese monte mío, ese es mi heredad, todo el mundo tiene que la tierra? Ajá. Ah, bueno, yo me voy a conquistar mi monte. Gente, si tú quieres, ven conmigo. Yo tengo 80, pero yo me siento tan fuerte como me sentí hace 45 años atrás. Yo voy a la batalla y vuelvo caminando. El tipo tenía un cuerpo de 40 con una edad de 80. Wow. El problema es que cuando tú te... Ay, Dios mío. Cuando tú te pegas a Dios, tú te eternalizas. Wow. Por eso es que las ropas sacerdotales, aquel tipo hubo que quitárselas para que se muriera el viejo, porque si no, nunca se iba a morir. Por eso, por eso no le dio lepra. Cuando María y Aarón criticaron a Moisés, por eso no le dio lepra a Aarón. Se salvó por eso, porque tenía las ropas sacerdotales puertas. Y las ropas sacerdotales tenían eternidad. Suelta, mi teño. No, que mientras te estaba hablando, rápidamente me llegaron las personas que están inconectadas, que son adultas, que tienen más de 30, 40 años. Quizás siempre sucede eso. Por ejemplo, uno que predica tiene como experiencia que cuando uno va a predicar, y sube el pastor, a veces algunos pastores como que le matan el ambiente a los predicadores, porque a veces cuando las actividades donde vamos a predicar son de jóvenes, a veces los pastores suben el púlpito y dicen, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con los jóvenes, y yo sé que Dios va a bendecir a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes, Dios levanta, entonces el viejo que está ahí sale, dice, yo me voy de aquí entonces, porque yo no voy a cenar conmigo. Entonces quizás cuando usted es, quizás, entonces quizás usted que está ahí y escuchó que es un tema juvenil, quizás usted dice, no, me voy por otro en vivo porque esto es para los jóvenes. No, quédese ahí. Porque yo, y mientras te estaba hablando, yo pensaba, meditaba en esto, y es que yo simplemente pienso, esto es algo personal, no se lo enseño a nadie, ni creo que todo el mundo piensa igual como yo, pero yo considero que la juventud es un proceso. Me explico, yo creo que el resultado de tu adultez lo determina en los procesos de tu juventud. Perfecto. O sea, yo creo que hay gente frustrada que dice, no, yo perdí mi juventud. Gracias a tu juventud y a tus malos momentos, a tus frustraciones, a tu caída, a lo que quizás tú dices, wow, mi juventud fue desatrosa. Pero gracias a esos procedimientos, a esa opresión, a esa caída, a esas lágrimas y a todos esos inconvenientes de tu juventud, que tú quizás dices, ¿por qué a mí? Bueno, por eso tienes tú el carácter, la madurez, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría y el potencial en tu adultez. Para poder avanzar. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que la juventud determina, la juventud de alguien determina cómo será el resultado de su adultez, su capacidad de pensar, de resolver los problemas, su capacidad de madurez. Entonces yo creo que la juventud es algo demasiado valioso. Y entonces las personas que piensan que desperdician su juventud, no, no, no. Tu momento es ahora también en tu adultez. Ahora, ¿cómo tú vas a crecer? ¿Cómo tú te vas a desarrollar en tu adultez? Piensa en lo que tú viviste en tu adolescencia, en tu juventud. Y déjame ver qué fue lo que yo pasé en mi juventud. Déjame ver por dónde yo pasé, qué me hicieron. Entonces cuando tú meditas en eso y tú dices, porque nada pasa por coincidencia. Cuando tú meditas en eso, tú dices, wow, ¿por qué yo viví esto, esto, aquello y mi juventud, aquello y el otro? Tú dices, entonces ya yo sé que en mi adultez tengo la capacidad que los mismos procesos que yo viví, ahora tengo el conocimiento para enseñarlo, para enseñarle a otros jóvenes lo que yo pasé, para que ellos no lo pasen. Entonces cuando tú te acuerdes, hay gente que dice, no, no te acuerdes de tu pasado, no te acuerdes de lo, y perdón que diga esta palabra, no te acuerdes de la violación que te hicieron, no te acuerdes de que tu papá te dejó, olvida eso en el pasado. Si Dios permitió, no lo causó, pero si Dios permitió que tú pasaras tantos momentos difíciles, no lo olvides, úsalo de bendición para otros. Saca lo que el diablo usó para matarte, úsalo para darle vida a otros. Amén. ¿Tú entiendes? Oye, ahora aquí viene la pregunta de los 60 mil, porque usted vio el paréntesis, está hablando un joven, ¿verdad? Usted vio el nivel de madurez, ¿verdad? ¿Cuántos años tú tienes? Bueno, no vas aquí, ¿no? Dile, dile, ajá, dilo. No, yo tengo 21, muchas horas. 21. Tiene 21 años, pero tiene la madurez, aquí vamos al punto que tú estás hablando, la madurez nada tiene que ver con los años, como tú dices, no, que los viejos, ah, que me voy, que fue para jóvenes, ¿no? Sí, quédese ahí. Quédese tranquilo, porque usted puede madurar. Usted llegó a su momento, aquí hay gente que brinca el nivel de papudrido. Dios mío. No maduran nunca. Wow. Pero vamos a hablar con ellos también. Dite algo ahí. No, yo estaba analizando de lo que tú estabas diciendo, cómo Dios escogía a los hombres de Dios a una joven edad. Y yo estaba viendo en la vida de Samuel, el profeta Samuel, cómo su vida fue muy bendecida, pero a lo primero, él no conocía la voz de Dios. Sabemos la historia de que Ana oró en el altar por un hijo y se lo iba a entregar completamente a Dios. Y se me escapa el nombre que siempre la criticaba. Penina. Penina. Ay, esto y lo otro. Y entonces nace Samuel. Samuel, Samuel tiene una oportunidad y nace en el altar. Pero algo que me impacta de Samuel es que se queda en el altar. Él tuvo una, yo me imagino a Samuel, que él tuvo un pensamiento. Dijo, wow, yo estoy viendo los otros muchachos de mi edad que están haciendo otras cosas como los hijos de Eli, como los hijos de acá, como por aquí. Veo que están en la moda. Pero él se olvidó de toda la moda y él prefirió quedarse en el altar. Y eso me enseñó y me digo, wow. Y Dios me comenzó a hablar, Ismael, hay muchos jóvenes que nacieron en el altar, pero no se están quedando donde nacieron. Hay mucha gente que a veces son jóvenes, pero a veces son, que suben de edad, por ejemplo, a la edad de 40 años y se olvidaron de Dios. Porque siguieron la moda, porque siguieron el sistema. Y Dios va a levantar a una generación de Samueles que se van a quedar en el altar. Yo lo creo. Que no se van a mover de la promesa de Dios que ya antes de nacer lo habían hecho. Porque Ana fue quien la profetizó. Digo, desde que nazca, amigo, él se va a quedar en ese altar. Es otra cosa, Alberto. Ella declaró antes de que él nazca. Si no hay una declaración antes de un nacimiento, usted nos da poniéndole una marca, porque tu declaración en tu boca pone la marca en el mundo espiritual de quién tú vas a ser. Por eso hablaba en las otras noches en Vigila y te comentaba ahorita de que a Jacob le pusieron una marca. ¿Por qué? Porque como él sale, sale Saúl, y él sale, dice que su mano estaba trabada en el talón. Hay gente que dicen que lo estaba agarrando. Mentira, lo estaba empujando. Porque la primogenitura iba a ser para que saliera segundo. Ya estaba, el asunto estaba cuadrado. Dice que no, que lo estaba agarrando. Tú estás hablando de Jacob. Sí, él empujando. Pero mira, yo aprendí algo. A ver. Un principio muy, muy importante de Jacob y de Saúl. Permiso. ¿Qué fue? No, yo estoy escuchando. Yo podí que algo, tú no tienes ni siquiera una opinión. No, pero no me has dado la oportunidad, yo estoy esperando. Pero para que sea, mira para el lado, para que él entienda que tú no te vienes. No estamos así, pero tú lo vienes. No, no. Dale, 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 dale. Yo necesito que ustedes presten atención. A ver. Ustedes que están ahí. Porque esto es difícil de digerir, pero tienen que... A ver, dale. Yo necesito que presten atención. Porque la progenitura se la dieron a Saúl, ¿no? A Jacob. Ok. No, no, era para Saúl. Bueno, por la ley, pero por promesa no. Ok. Entonces, Jacob y Saúl eran hermanos. Gemelos. Gemelos. Entonces, ¿cómo se determina quién es el mayor si son gemelos? El asunto es el que sale primero. Ok, perfecto. El que sale primero es el primogénito. Primogénito. Pero eso es para la ciencia y para todo eso. Pero los judíos determinaron que si dos gemelos nacen, el primogénito no es el que salió primero. En el mundo natural, sí. Pero en el mundo espiritual, el primogénito no es el que sale primero, sino el que entra primero al lóbulo de la mujer. Ah, por eso fue que Jacob salió. Entonces, entonces, préstame una botella, mira. Mira qué fue lo que pasó. A ver, te voy a oír. Dale. Esto está profundo. Tráeme esa botella. Aquí tiene. Dale bien. No, no, tráeme el libro para promocionar. El libro entero. Ahí está, toma. Fua. Pero pon, tráeme el pedetal. Ah, con todo y el pedetal. Venga, ahí tiene. Ese es el lóbulo de la mujer. Ajá. De la mamá de Jacob y Esaúl. Doña Rebeca. Ajá. O sea, este es Jacob. Ajá. Y este es Esaúl. Ajá. Naturalmente, naturalmente, carnalmente, el primogénito es el que sale primero del vientre. Ajá. Pero espiritualmente, es el primero que entra. No sé por qué se fue el primero que entró. Ajá. Entonces, dicen que Jacob entró primero y luego entró Esaúl. Entonces, cuando iban a salir, se invirtió. Entonces, como este quedó de último, ahora quedó de primero y salió de primero. Y por eso dijeron, oh, la primogénitura es tuya porque saliste primero. Pero quien es de verdad es de quien entró. Entonces, Jacob nunca se robó nada. Él solamente estaba reclamando porque dentro de él había algo que le decía, eso es tuyo, eso es tuyo. Y aunque nadie lo entendía, él decía, pero que yo siento que eso es mío. Así como hay gente que nadie lo entiende, que dice, yo siento que nací para esto. Yo siento que nací para ello. Y nadie te entiende porque solamente es dentro de ti que está una información que le conoce en el mundo natural. Pero dentro de ti tú sabes cosas. Hay gente que dice, wow, pero yo sé esto y nadie me lo enseñó. Porque eso tú naciste con eso. Entonces, dicen que Jacob sentía dentro de él Esaúl diciendo, esto es como que es mío. Pero si hago esto, me van a llamar ladrón. Y muchos lo juzgaron como ladrón. Pero realmente dentro de él se sentía que eso era de él. Entonces, hay gente que te van a juzgar como hablando cosas raras, como que tú eres un loco, como que nadie te entiende. Que tú vas a decir, yo escuché a Dios, escuché a un ángel, escuché que Dios me llamó para esto, escuché que Dios me dijo que sea profeta, evangelista, si tú eres loco. Es que ellos no entienden que dentro de ti tú viniste con eso. Entonces, hay un punto importante porque, a ver, era lo que él tenía por dentro y para lo que él nació. Lo mismo pasa con David. David era un jovencito. Viene a su padre y le dice, mira, ve y llévalo unos cuantos panes y queso a los hermanos mayores y todo eso. Había un reino entero, un ejército completo entero, huyéndole a un solo gigante, que eran los filisteos. Todos ellos tenían la capacidad, tenían las armas, tenían todo. Pero simplemente un joven que tenía un llamado de parte de Dios expuso lo que un ejército completo no tenía. Dignidad para poder matar un gigante. Y sumarle a eso que tú acabas de decir, sumarle que también un joven que ya había sido entrenado en el llamado, en otro terreno muy distinto. Pero cuando él vio el reino, porque David lo quiso cuando llega a la batalla y dice, oh, pero ven acá. ¿Y a quién que ustedes le están corriendo? ¿A este tipo? En vez de David decir, ven, yo voy y lo mato. David lo primero que fue, le dijo, mira, manín, ¿qué es lo que le van a dar al tipo que le arranca la cabeza? David quería saber qué es lo que le iban a dar primero. Es que era un tigre porque así son los jóvenes. Sí, los jóvenes son astutos. David dijo, espérate, como yo estoy entrenado ya para matar a eso. Porque, ¿qué mataba David en el campo después que lo ungieron? Oso y león. ¿Y qué era golear? Un oso y un león fusionados, bocón, como el león, y al grandote como el oso. El oso levanta las dos manos, así, se levanta en dos patas y levanta los brazos para verse más grande. Con eso intimida. ¿Y qué David dijo? Esto lo mato yo todos los días. Lo único que lo tengo fusionado aquí al frente. Y lo único que él necesitó fue el nombre de Dios que él tenía por dentro. Porque eso fue lo que él... Tú vienes contra mí con el Paddy Jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Con simplemente una piedra y una boa, hizo lo que un ejército completo no pudo hacer. ¿Y una qué? Y una boa. No, una onda. Ah, una onda, eso me... A ver. Espérate, ¿qué es lo que es una boa? Una culebra. Ah. Estoy con una culebra y... ¿Se parece? Tú fue tan grande, tan buena, mi madre. ¿Se parece? Pero yo mencioné esto una vez en la iglesia sobre lo de David. Lo que pasa es que Goliat duró 40 días, ¿verdad? Boceando. Boceando. Y yo estaba buscando el significado. Yo lo dije una vez un miércoles. Pues suéltalo aquí. El significado del número 40 significa desafío. Desafiar. Entonces Goliat estaba desafiando a Israel. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Qué es lo que iban a hacer después? Entonces Goliat estaba desafiando. Por eso cuando uno hace un ayuno de 40 días está desafiando a ver qué es lo que va a pasar después. Por eso que el diablo se le aparece al maestro después de los 40. 40. Lo desafió. Por eso, sí, exactamente. Por eso 40 días, 40 noches duró el diluvio. ¿Y qué fue lo que pasó después? Noé hizo un altar y un pacto. Duró 40 días, 40 noches, Elías en un monte. ¿Y qué fue lo que pasó? Él conoció a Dios de una manera diferente. Duró 40 días, 40 noches, Moisés en el monte Sinaí. ¿Y qué conoció? Conoció a Dios cara a cara. Entonces el número 40 es para desafiar. Entonces Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel para que nazca un rey. Ya saben, todos los jóvenes tienen que meterse 40 días de ayuda para desafiar. No, es que los jóvenes están destinados para matar al gigante. Sí. Para que después desarrollen y puedan tomar el reino. Pero mira. Yo iba allí. Algo que yo aprendí, y fue con el profeta que vino. Yo le digo, el profeta. Yo le digo el profeta fino. Algo que yo aprendí con ese varón, que tal vez te decías recuerda, que él hablaba de David. Y él dijo que David mataba osos y leones. Y sabes que la escritura tiene como cuatro ojos. Tú la ves naturalmente, la lees con el alma y después le saca el sentido espiritual a la Biblia. Pero espiritualmente, David estaba matando algo más que osos y leones. Y él explicaba que el león come carne, ¿verdad? El león puede hasta matar a la leona aún sin tener hambre. Así son los animales. Matan, comen un poco y guardan. Pero él explicaba que el oso solamente sale a cazar cuando tiene deseo. O sea, el oso puede durar el día, así, sin comer. Pero ya cuando él tiene mucho deseo, ahí entonces el oso sale. Se le despierta. La mayoría de animales no salen cuando tienen mucho deseo. Salen desde que ven una presa, aunque no tengan hambre, van y la matan. Instinto. Entonces, David no solamente estaba matando osos y león. David estaba matando el deseo del oso con la carne del león. O sea, David estaba matando el deseo de la carne, siendo joven. Entonces, el resultado de matar, el resultado, decimos, no, es verdad que David se entrenó con osos y leones, pero él se entrenó con algo más fuerte. Simbólicamente, lo que estaba pasando es que él estaba matando su deseo de la carne. Entonces, el entrenamiento más fuerte de David no fue matar osos ni león. El entrenamiento más fuerte de David fue matar el deseo de la carne de él mismo. Entonces, cuando tú matas la carne, el Espíritu Santo se apodera de ti, tú tienes fuerza. No para matar al gigante, no. Para matarte el Anne Sterker si se te pone enfrente. ¿Tú entiendes? Entonces, ese fue su... Es un misterio dominicano, la lucha libre. El Anne Sterker. Ah, el Undertaker. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ese aprovecho. Mira, tú hablando de eso, me llegó algo así, Flash. ¿Qué cosa? Que él estaba matando el deseo de la carne, ¿verdad? Mientras él mataba el deseo de la carne era porque estaba activo en el campo. El día que se sentó la carne, lo mató a él. Vio a Bezabé. Wow, sí. Toma. Oh, wow. O sea, un joven. Y yo iba a hablar de eso. Oh, my God. Pero mira qué pasa. ¿Cómo que se llama? Es José, ¿verdad? La esposa de Potifar que se le presenta. Wow. Por eso me gusta platicar con ustedes, que siempre nos conectamos. Mira lo que pasa es que la esposa de Potifar. La diabla esa, sí. Esa. ¿La qué? La diabla esa. Siempre lo buscaba él mientras él estaba ocupado. Mientras él estaba haciendo cosas. Siempre lo estaba ocupado. Mientras él estaba siendo fructífero en lo que se presentaba en su función. Desde que él se le presentó y se quedó quieto, ella aprovechó y le dio la oportunidad. Pero él fue inteligente y más sabio. Se dominó a sí mismo y huyó. Hasta la ropa la dejó a él mismo. Porque ella quiso arrancarle. O sea, quiso arrancarle la dignidad. No, y casi cae. Casi cae porque la dejó. Y hasta lo dejó encuerarse. Y lo que pasó es que mientras él estaba siendo fructífero. José salió en cuero. Dejemos el show. Sí. José lo que dijo fue un momento. Ey, ey, qué pie. Ey, espérate. Salió corriendo. Pero José sí iba a comer manjar. Sí, por eso sí. José se quedaba 15 segundos ahí, May. Y se comía la tita. Sí. Vamos a hablar claro. Ese fue el error de David. Que David por quedarse ahí. Que se quedó mirando. Si él dice, ey, espérate, ve, sabe. Claro. David por la wingo que está, ve, sabe. Dime, dime. Entonces hemos llegado a la conclusión que cuando un joven está no entretenido, sino ejerciendo su propósito, está ocupado. Muy difícil. Es muy difícil que la carne lo domine. Entonces cuando David llega el momento en que se distrae y no está haciendo nada, entonces cae. Entonces llegamos a la conclusión que una juventud, si no está haciendo nada, con la mente en blanco, se puede caer fácil. O sea, que un joven tiene que estar ejerciendo un movimiento. Tiene que estar trabajando, sirviendo. Mira lo que dice la Biblia. Los jóvenes flaquean y caen. Mientras el joven flaquea en lo que está haciendo en su propósito, va a caer. Porque es que no va a fallar. Porque es que, mira, yo tenía un profesor que nos decía, mente vacía, taller del diablo. Cuando tu mente no tiene nada que hacer. En qué ocuparse. En qué ocuparse. Cuando usted se levanta sin un propósito en la mañana. Cuando usted se levanta como la vaca, de que déjame ver qué va a pasar hoy. A ver si me van a traer o me van a sacar a comer pasto. O sea, cuando usted se levanta así, como que en el aire, como que es un zombi. Esperando a ver qué va a pasar. Y no ejerciendo lo que va a pasar. Y eso pasa mucho con los jóvenes hoy en día. Oh, pero claro. Por eso se van al... La ociosidad. La ociosidad. Se van aquí. Le aparecen dos o tres diablas. Con todo por fuera. Enseñando el mondongo, la batata, el ñame. La yuca. La yuca, la vianda. Entonces después dicen, ¿qué fue? Entonces después están en la iglesia. Ay, ando grito, señor, pequé. Pero ¿cómo no va a pecar? Si tu mente no está en nada. Oye, pero conectándome a lo que dijeron lo de David y cuando cayó en pecado. Yo hace... ¿Sabes? El proceso que yo pasé, Alberto. Yo estaba un poco frustrado. Y yo le pedí al señor, señor, háblame. Porque yo no puedo seguir así. Entonces yo estaba muy, muy turbado. Y le oraba al señor. Y al señor reúna, me digo... Porque en esos días yo estaba... Oraba, pero no buscaba como tenía que buscar. Esa esencia. Esa esencia. Y después que pasó el proceso, que yo estoy buscando a Dios. Y metiéndome con Dios. Y el señor me dijo, ya finalmente agarré tu atención. Así me lo dijo. ¡Wow, tremendo! Mi corazón se rompió, varón. Yo comencé a llorar. Y él me dijo, él me dijo... Léete el pasaje de lo de David cuando cayó en pecado. Si a él no lo confrontan, él no se rinde. ¡Wow, tremendo! ¡Correcto! ¡Sí, eso está tremendo! Si a él no lo confrontan, David no se iba a rendir. Y entonces yo dije, señor, ¿qué tú me quieres decir con eso? Si yo no te confronto con este proceso, tú te ibas a rendir, Imael. Tú ibas a rendir tu carne. Ibas a rendir tu deseo. ¡Ay, ay, ay! Y entonces dije, señor, ¿cómo yo me puedo rendir sin que tú me confrontes? ¡Wow! Sencillo. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Calguen su cruz y qué. ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Y qué dijo Pablo? Ya no vivo como yo, sino quién. ¡Cristo es mí! Entonces, cuando uno es uno con Cristo, es que ya está rendido. ¡Wow, amén! Y algo que dijo David, y aún mi carne te anhela. Cuando ese tipo dijo eso, es porque él dominó tanto la carne, que la carne amaba estar en la presencia de Dios. ¡Wow, tremendo! Y tú sabes lo difícil que es eso, porque la carne es el enemigo peor de estar en la presencia de Dios. Ni quiere ni puede hablar a Dios. Entonces, eso me tocó el corazón, me digo. ¡Ya, la mierda! Entonces, eso me tocó el corazón, porque él me dijo. Y mal, si no te confronto, tú te ibas a rendir. Y él me dijo, rinde tu trabajo a mí. Rinde tu vida. Es que, Señor, ríndelo todo. Entonces, desde ese día, cada vez que tengo un problema, se lo rindo a Dios. Cada vez que hago un pensamiento, digo, Señor, te lo rindo a ti. Porque yo no puedo, pero contigo en mí sí puedo. Contigo en mí sí lo puedo hacer. Yo no sé predicar, pero contigo en mí sí puedo predicar. Yo no sé orar por los enfermos, pero contigo en mí sí puedo orar por los enfermos. Es que no, al fin del día no somos nosotros nomás, es Cristo. Por eso yo digo, yo quiero ser uno con la cruz. Yo quiero ser uno con Jesús. Porque cada vez que yo soy uno con Cristo, ya no soy yo. Es literalmente Cristo, como dijo Pablo. Eso es así, eso es así. El problema es que para eso hay que morirse. Y el problema es que ahí es donde empieza el problema. Porque yo prediqué en California, donde tú vas por ahí. Y ¿sabes qué me dijo el Señor? Dile a mi pueblo que el problema es que ellos andan cargando la cruz a estas rueditas le montaron. ¡Wow! No, no, repita eso, por favor. La humanidad tiene que escuchar eso. Oye lo que dijo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Pero sígueme para dónde. El problema es que hay gente que se va para otro lado. Jesús, lo único que la tomó fue para ir para el Calvario. A morirse. Y el problema es que no tiene ni a morirse. Y como no te va a morir, pues entonces nunca vive. Porque hay gente que quiere resurrección de gloria sin muerte. ¡Ay, mi madre! ¡Ey, hermano! ¿Pero qué pasó? Hay gente que quiere jesucitar en gloria sin morirse. Si no te mueres, no hay gloria. Porque acá hay gente que quiere ver la gloria de Dios, pero no se quiere morir a ellos. ¡Wow! Entonces tú ves a la gente cargando su cruz y dan vuelta y vuelta y todo es la cruz. Se le hace más pesada. Porque ya hace tiempo que esa cruz era para morirse, no para andar con ella. ¿Y usted sabe por qué es eso? Dígame. Porque a la carne, pero principalmente a la juventud, no le gusta ser direccionada. Por eso quieren ir donde ellos quieren. Entonces hay jóvenes y hay muchas personas que toman referencia a la vida de Jesús. Y dicen, no, yo soy como Jesús. A mí nadie me manda. Jesús no tenía... Y yo digo que cada joven tiene que tener un mentor. Pero Jesús iba siempre a la presencia de Dios. ¿Y a qué? Era buscar instrucciones, direcciones de Dios que Dios le hablara y lo dirigiera. Era dirigido por el Espíritu Santo porque luego que fue bautizado, dice que el Espíritu lo dirigió al desierto. O sea, que él sí se dejaba dirigir. Entonces cada joven y cada ser humano, cada carne tiene que dejarse dirigir. Lo que pasa es que una de las cosas que menos le gusta a la carne y menos a la juventud es que la dirijan, que la manden. Al ser humano no le gusta que lo manden. Claro. Confrontable. Por eso que incluso grandes empresas millonarias han crecido y se han desarrollado y han tenido la idea. Nada más porque a alguien no le gustó que lo mandaran y salió del trabajo y ejerció y elevó su porciento de mente más elevado. Nada más todo inició porque lo mandaban mucho en el trabajo, porque a la carne no le gusta que lo manden. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era un niño, a mí no me gustaba hacer oficio. A mí no me gustaba fregar nada de eso. ¿A quién le gustaba hacer oficio? Bueno, está bien. Entonces, yo recuerdo que a mí me pasaba que un día yo me despertaba como feliz y sin nadie mandarme, yo iba muy contento cantando. ¿Cómo esta canción que yo cantaba? Espero que sea cristiano. No, no era cristiano. Yo la cantaba en Condío. Yo era la que decía, ¿qué hacer es esa? Bueno, ok. Entonces, cuando yo iba caminando... Espérate, espérate, devuelve este malo. Cuando yo iba caminando... Y oye, ¿cuál? Cuando yo era un niño, yo iba caminando y decía, bueno, déjame, déjame sacar la basura. Y cuando iba muy feliz y agarraba la basura, sí. ¿Cuál? Y cuando iba a sacar la basura, de repente mi madre no sabía que yo iba a sacar la basura y ella me llamaba y me decía, Melvin, gritando, te toca sacar la basura el día de hoy. Entonces, yo estaba a punto de sacar la basura, pero simplemente porque ella me mandó... No la voy a sacar. Yo dije, no la voy a sacar. Pero ¿por qué? Porque mi carne sintió que la... Sí, sí. Sí, sí. Y yo no la sacaba. Yo iba a punto de fregar y después cuando... Tiene que fregar. Yo no quiero fregar más. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Tiene que fregar. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Exactamente, pero esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta que la manden ni la dirijan. Y un joven necesita un mentor obligatoriamente. Charles Spurgeon dijo, si los padres no pasan dolores de cabeza corrigiendo los hijos, entonces van a tener dolores del corazón cuando ellos sean grandes. Y eso es muy profundo porque yo estaba leyendo un libro que se llama... Ah, pero casi lo matan con ese golpe. Él me tiene un lado delgado. Casi es un libro que se llama El Padre que Llora. Y habla... Está poderoso. Y es sobre cómo los mantos se están perdiendo porque no hay hijos. Explícate eso, que tú y yo estábamos hablando de eso en un hotel, en un país de eso por allá. Sí, que lo que estábamos especificando sobre Eliseo y Elías. ¿Te recuerdas? ¿Yo lo hablé aquí? No, desata ahí que tú eres el que tuviste la crema. Bueno, lo que pasa con Eliseo y Elías es que en ese tiempo los reyes, a ellos lo bañaban, lo luchaban, lo limpiaban cuando tenían que hacer sus necesidades. ¿Pero cuando eran niños? No, no, cuando eran reyes. ¿Adultos aún los limpiaban? Sí, lo limpiaban. ¡Wow! Claro, ellos no se limpiaban. ¿Y a los profetas también? Claro, los inododos eran así, abiertos para que ellos mismos no se tocaban. Bueno, no me gustaría que nadie me limpie. Claro, pero era así. Era como por respeto. No, no sé cómo se siente, no quiero saber. Tú sabes cómo se siente, esos son tus problemas. Diferentes culturas, ¿me entiendes? Diferentes culturas. Y eso me lleva como los profetas en ese tiempo eran más importantes que un propio rey. Valía más que una nación entera. Es que él porta la voz de Dios por dentro. Entonces, ¿quién es que limpiaba Elías? El mismo Eliseo. ¿Quién es que lo lavaba? El mismo Eliseo. Él era un hijo para Elías. Aunque tú no digas, wow, qué difícil para uno hacer eso. Pero él amaba tanto a Elías y Elías lo botaba. Elías no quería saber de Eliseo y Eliseo todavía permanecía. Y Elías sabía que el manto le iba a caer a Eliseo. Entonces, después de que pasa todo eso, el manto le cae sobre Eliseo. Eliseo sigue a Elías sobre todas las cosas que... Me imagino que Elías lo mandó para el diablo y todavía lo seguía y andaba con él. Y digo, ¿cómo está el Dios de Elías? Y le dio al Jordán y se perdió en mitad y ahí cayó la doble porción. Y andaba Eliseo como un hombre de Dios. Entonces, Eliseo quiso dar su manto a otro. ¿Quién fue el primero? Giese. Giese era el servidor de Eliseo. Giese andaba con Eliseo. Giese siempre lo servía. Giese estaba ahí hasta un punto. Era muy avaricioso. Entonces, no le podía caer el manto sobre Eliseo. Yo sé que hay un punto de Giese en otra historia. Dale, dale, dale. Es otro misterio. Después, a Jehú. Pero Jehú seguía la promesa. Jehú era un hombre de Dios, pero Jehú era muy sangriento. Sangriento. Sangriento, perdón. Entonces, el manto no le pudo caer a Jehú porque era muy sanguíneo. Quería matar a todo el mundo. Mataba por matar. Mataba por matar. Ya se le metió eso por dentro. Y después, el último rey, antes que él muera, ¿cómo se llamaba? El que le digo, tira la flecha. Ese mismo, el de la flecha. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El rey no me acuerdo, dale. Bueno, el rey no me acuerdo. Si alguien se acuerda ahí, comparta la transmisión y el motor también. El rey no me acuerdo. El rey no me acuerdo. El rey no me acuerdo llega cuando Eliseo se está muriendo. Y dice, padre mío, padre mío, ¿en qué te puedo ayudar? Yo me imagino que en ese momento Eliseo dice, oh, espérate, finalmente puedo entregar el manto a alguien más. Dios mío. Y porque le comenzó a servir, le comenzó a decir, déjame probarlo primero. Tira la flecha las veces que tú quieres y así será las veces que tú ganes la batalla. Y solamente tres veces la tiro. Yo le digo, por solamente tres veces tirarte la flecha, solo tres batallas vas a ganar. Mente muy limitada. Entonces el manto no le pudo caer en encima. Entonces Eliseo murió con el manto. Por eso tú ves que viene un muerto y resucita. Yo tengo una pregunta. Y mira algo, mira algo. El muerto que resucitó corrió más rápido que los caballos. Sí, porque venía una banda persiguiendo. Ay, 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 ay. Yo tengo una pregunta para Alberto. Parece que se le dio unos cuartos y agarró, mira. Porque con lo que Ismael estaba contando y todo lo que hemos tratado, nos doy a entender, que fue lo que dije al principio, que la juventud es como un entrenamiento, como una aprobación. O sea, Elías estaba como bien probando a Eliseo. Como déjame ver este jovencito, a ver si merece, ¿verdad? Entonces Eliseo luego hace lo mismo. Déjame ver Giese. Déjame ver Giese, este jovencito, a ver. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí hay personas adultas? ¿Qué pasa si un joven no pasa la prueba? O sea, no pasa la prueba delante de Dios o delante de sus mentores, como, no, eres muy avaricioso, eres muy orgulloso, eres muy envidioso, te falta mucho. Y le pasan los años, los años, y ese manto como que no le cae. O el propósito no lo logras conseguir. Y ya crece, crece. Y ahí es donde llega la etapa donde hay personas que se sienten un poco como depresivas, frustradas. Pero es que las cosas cambian. Esos viejos testamentos. Ahí es donde quiero ir. Sí, ahí es donde quiero ir. ¿Qué pasa, Alberto, con esos jóvenes que quizás no pudieron captar o madurar o no pudieron aprender la lección en su juventud cuando ya son adultos? ¿Tú crees que pueden, como Dios pueda darle una segunda oportunidad, como decirle, el tiempo que perdiste en tu juventud, te lo voy a retomar ahora? O sea, yo creo que quizás Dios le dice a hombres y mujeres adultos que están aquí, quizás Dios le está diciendo lo que no pudiste hacer en tu juventud, te voy a dar la oportunidad para que en el año 2022 lo hagas. ¿Tú crees que eso puede pasar? Yo creo que mientras haya vida hay esperanza. Amén. Porque mira qué pasa con Moisés. Moisés agarra y mata un tipo, un egipcio, lo entierra, tenía 40 años por defender a un hebreo que lo estaban golpeando. Dos hebreos están discutiendo al otro día y cuando Moisés quiere decir ey, ustedes son hermanos, no peleen, que nos va a matar como le hiciste el egipcio anoche. Entonces sale corriendo y dura 20 años en el desierto, 40 más en el desierto. ¿Te tiene que ir? No, no, perdón. Sí, ok. Va al departamento. Entonces, ahora sí, despéguense, despéguense, que estamos más cómodos. Ahí. Aleluya. Entonces, mira qué cosa. el ministerio de Moisés se desarrolla en sus últimos 40 años. Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. Dice que murió de 120 años. El ministerio de Moisés se desarrolla, empieza a los 80 años su desarrollo. Yo entiendo que cuando una persona reconoce y hay muchos ministros que no han empezado jóvenes porque Dios puede transformar y cambiar porque acuérdense que Dios no camina en el tiempo humano. Yo quiero hacerte una pregunta. No, ahora Angel era viejo. Mira, hay algo muy importante que yo quiero que alguien me aclare y es que Dios habla de una manera distinta y a veces nosotros no la entendemos. Me explico. Si Dios le dice a Angel, como le dice a muchas personas por medio de sueños, de profetas, de la Biblia, Angel, voy a hacer algo contigo. Wow, me acordé de una historia. Me acordé de una historia que estaba barriendo una señora y la señora estaba barriendo. Oye, la señora, oye, escucha esto. Recuerda que te dije. Escucha esto, escucha esto. Un anuncio entre medio de la historia. Voy a dar un anuncio porque yo hablo así con anuncio y cosas así. Escúchame, una señora estaba barriendo la basura y la señora hacía así, silent please. Hablé inglés. La señora estaba así barriendo y como que no sabía dónde botar la basura y miró para los lados así y dijo, yo voy a meter esta basura debajo de la alfombra y agarra así y dice, nadie me está viendo y agarra la basura y la tapa. Y ahí, porque me acordé porque hablé como Dios y escuché una voz del cielo que le dijo, ¿qué estás haciendo? Y la señora se asustó así y dijo, ay, ¿quién es? Y dice la voz, soy yo tu Dios. Y dice, ay, yo pensé que era un pastor. Mira, uno se ríe pero hay gente que le tiene más miedo que al que el hombre lo vea que es el vito por Dios. Ahora sigo con lo que estaba diciendo. Dios habla de una manera distinta. Eso es chistoso de David. David puede estar hablando de David y después de que anuncio de otras cosas y después sigue. Mira, Dios habla de una manera distinta. Dios le puede decir a Angel, Angel, voy a hacer algo contigo en tu juventud. Ay, recibe. Entonces, ¿qué sucede? Que Angel se frustra porque Angel dice, wow, Dios nunca hizo nada de lo que iba a hacer conmigo cuando en realidad Dios no estaba hablando de su persona exactamente porque Dios no como que no mira a la persona. Dios mira eso, su ADN porque para Dios, Angel y su hijo puede ser lo mismo. Y Dios dice, por ejemplo, voy a hacer cosas grandes contigo y tú te futras. Dios no lo hizo, pero es con tu hijo que lo va a hacer porque Dios te ve a ti, a tus hijos y a tu descendencia como a ti mismo. Por ejemplo, la tierra, los egipcios que salieron, los israelitas que salieron de Egipto van a entrar a la tierra prometida, quizá ellos dijeron, oh, Dios es mentiroso porque no entramos por entrar a su descendencia. O sea, lo que Dios no va a hacer con un padre, probablemente lo hace con un hijo y la palabra de Dios no quedó en vano porque lo hizo con la misma genética del hombre. Entonces, a veces los padres dañan su juventud y dañan la de la juventud de su descendencia sin saberlo porque Dios dice, voy a hacer cosas grandes con ustedes, pero ¿qué sucede? Que los padres, los jóvenes dicen, le pasó la edad y ellos dicen, wow, pero Dios no hizo nada conmigo, me voy a descarriar. No, no te descarríes porque lo que Dios va a hacer contigo, quizás no lo hizo contigo, pero lo va a hacer con tus hijos, con tu nieto y si tú te apartas, tú dices, no, porque no es conmigo que lo va a hacer, le puede dañar el propósito a otro lado. Entonces, eso puede pasar. Oh, claro. El mejor ejemplo es Abraham. Abraham. Claro. Sal de tu tierra y de tu padre entera. Genealogía pasada a la tierra que yo te daré. O sea, yo voy a hacer pacto contigo, con tu genealogía, pero de ti en adelante. ¿Me sigue? Ahora, aquí hay algo que yo comentaba con Ismael y vamos a hablar de un misterio. No, pero mira, mi amor, antes de, cuando él dice eso, si hay padres que pueden incorporar el futuro, de tus hijos. Exacto, esa es mi pregunta. Pero, en cuanto a eso, si lo buscamos por la palabra, David y Salomón fue diferente, porque Dios dijo, tú no me vas a hacer templo a mí. Entonces, David dijo, bueno, yo no lo voy a hacer, pero yo me voy a encargar de que yo ponga algo y lo suficiente. Será conmigo, pero yo voy a ponerlo, ¿me entiende? O sea, que él no se estancó, no entorpeció, el templo fue hecho. Ahora, él se encargó de marcar y de que su nombre se ha llamado. Pero, eso, eso me conecta, eso está muy importante porque yo quería hablar también sobre eso, de cómo los mantos se caen, de cómo los padres lloran, ¿por qué los padres lloran? David y Absalón. Absalón hizo diez veces peor que lo que hizo David, como dijo el profeta Natán, tu hijo, lo que tú hiciste en oculto, tus hijos lo van a hacer a la luz. Y dice la Biblia que el hijo de David, Absalón, durmió con diez mujeres que eran de David en un techo de una casa delante de todo el mundo que todo el mundo lo vio. O sea, se cumplió exactamente la palabra. La palabra, exactamente. Pero, algo que me impresiona, David no sabía de la vida de Absalón. Solamente sabía de la vida de Absalón cuando un mensajero le decía, esto es lo que está pasando aquí, que Absalón hacía, destruía aquí, destruía allá. Entonces yo digo, espérate, ¿cómo que no sabía mucho de la vida de Absalón? Lo que pasa es que Absalón, aunque él estaba prometido que iba a hacer, a hacer muchas cosas, vagabundería, él nunca tuvo un padre que lo ayudara, él nunca tuvo un padre que lo guiara, él nunca tuvo un padre que estuvo por él. Wow. Entonces cuando... No tenía un mentor. No tenía un mentor. Entonces cuando muere, Absalón, David está llorando porque murió Absalón, pero también está llorando porque él nunca le dio la oportunidad para que Absalón se levantara. ¿Quién sabe? ¿Qué tú puedes pensar? Puede ser, si David le da tiempo a Absalón, puede ser que Absalón puede ser que sea el próximo Salomón. O puede ser que Absalón puede ser, tú sabes, como Jonatán que fue un príncipe para David. Que haga un... Uno no sabe. ¿Por qué? Porque nunca le dieron una oportunidad. porque David lo dejó, lo abandonó. Siempre. Porque él se enfocó en su proceso. Exacto. Y hoy en día tenemos padres así, enfocados en lo que ellos están pasando y se están olvidando de los hijos. Exactamente. Eso está muy poderoso. Pero mira, tú sabes qué. Pero mira los errores que él cometió por no tener un mentor, alguien que lo asesorara. Hubo un hombre de Dios que me dijo a mí cuando yo salí de Dominicana que era el que me daba consejo y como ya yo no iba a estar cerca de él, él me dijo, mira, de lo primero que tú, lo primero que tú tienes que hacer cuando llegas a los Estados Unidos es buscar tu mentor. Yo me acuerdo que tú eres la farmacia entera buscando mi vapor. Porque yo... Porque... Sí, porque... Sí, literalmente. Literalmente yo dije, ¿será que es este país? Mentores viparú. Para los que no conocen... Vaporú. Vaporú, perdón. Para los que no conocen. Para los que no saben lo que es eso, en mi país un mentor es un... Un ungüento. Entonces él me dijo, búscate un mentor y yo pensé que era un ungüento y yo buscaba una farmacia. Fue para la farmacia buscó un Bix. Pero luego él me llamó y me dijo, varón, cuéntame, hiciste lo que te dije? Yo le dije, sí, varón, y lo compré de lo grande. Y él me dijo, y él me dijo, no te estoy hablando de eso, bote el ungüento eso. Yo dije, está bien, pero no lo voy a botar porque estaba caro. Entonces, entonces, entonces lo que yo hice fue, entonces él me empezó a explicar y él me dijo, mira lo que pasa, David, y los jóvenes, incluso los adultos tienen que escuchar esto. Claro. Un joven no puede vivir sin un mentor. ¿Por qué? Él me dijo, tener un mentor en tu vida es como hacer trampa en un examen. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ya tú estás adelantado en casi todo. Yo tenía que me preguntar, ¿no? Por Dios. Mira, vamos a saludar un poco de gente ahí que hay un montón. Pero déjame terminar. Termina. Él me dijo, tener un mentor en la vida es como hacer trampa en un examen. ¿Por qué? Te pregunto por qué. ¿Por qué? Porque el mentor sabe la respuesta del examen porque ya ha pasado por las pruebas que tú has pasado. Y cuando la vida te enfrenta a prueba, el mentor te va a decir, ah, esto, aquello, encierra esta, la A, la B. Entonces tú vas a tener acceso a pasar cada prueba cuando tienes a un mentor que te asesora y te guía. Amén. Sí, gavarrón. Anuncio. Anuncio. Muy joven. Un niño. Prácticamente. Wow. Un carajito. Wow. Nunca se vivía en la izquierda en la derecha. Ahora, que tenía mentor. Y el único hijo que David mentorió fue Salomón. Y mira lo sabio que... Wow, mira, mira el resultado. No, porque mira, yo pensando... Aunque fue Dios que le dio sabiduría también. Salmos. Salmos, pero cuando dice Salomón, o sea, era lo mismo. David le estaba depositando lo que todo que él sabía, los cánticos, toda la experiencia que él tenía, se le explicó ahí mismo. Es poderoso eso. Está poderoso eso. Antes de que siga, dame la noche. Están robando. Escribe. Yo voy a predicar mañana de escribir esto por aquí. Que tiene un quiste en el seno derecho, cerca del área del pezón, en esta área de aquí, muy cerca. Y ahora mismo sentiste como que te dio un picotazo ahí. Dios te va a sanar en esta noche. Ya hay un proceso de sanidad cogiendo. Y te va a jovenecer. Sí, aquí. A jovenecer. A jovenecer. A jovenecer. Ya dañó la propuesta. Ya dañó la propuesta. Me enteré en la ortografía y a favor. Óyeme, yo ahora te voy a preguntar algo a ustedes tres. ¿Por qué ustedes creen que el diablo ataca a este muchacho después que Adán cae? ¿Por qué ustedes creen que el diablo viene y le brinque encima? ¿A quién? A Caín. A Caín. ¿Ustedes sabían que en la mano de Caín estaba la vuelta nuevamente al vuelto? Es el primogénito. Mira a ver en qué parte tú has leído que Dios hablaba con Abel. En ninguna. Era con Caín. Caín. Es verdad. El pecado está a la puerta. Caín, ten cuidado. Caín, tu deseo será contra tu hermano. Caín, yo veo al diablo que te está sarandeando. Caín, ten cuidado. Es verdad. Entonces, Dios tenía confianza con Caín. Eran amigos. Caín no era enemigo de Dios. Vamos a quitar porque todo el mundo pone a Caín como el archienemigo. Es más, Dios tiene tanta misericordia en el tipo que después que él mata a Abel injustamente, Dios le pone una marca para que él no lo maten en una temporada donde era ojo por ojo y diente por diente. Que deberían de haberlo matado. Claro, porque eso es lo que él se merecía porque él mató porque hay que matarlo y Dios le dice te voy a poner una marca en la forma. Ah, pero mira lo que él le dice. ¿Sabes lo que él le dice? Lo que más me duele es estar lejos de tu presencia. Es verdad. Pero, ¿qué pasó con Caín? Bueno, ¿a dónde estaba Abel metido? Bregando a Juro con unos monos por ahí haciendo cosas que no era de la casa. En vez de estar mentoreando a su muchacho. Es verdad. Como dijo mi esposa ahorita, llorando su pecado, llorando su problema. Es que estuviste de los monos. de los monos. Claro, porque Adán... ¿Tú te imaginas hablando de monos? Bueno, sabrán ellos. ¿Cómo hablarían? Mira, el punto es que Adán está, tiene el primer problema, el hombre, Eva tiene su lío o se arma el lío por el mismísimo problema. Adán no la estaba atendiendo. Eso está en el libro. Lees el libro. Código de Reino, el código Eva. Si Adán hubiese estaba atendiendo a su mujer y en esa atendedera le ponen... Porque ellos tienen hijos después que se salen... O sea... No, pero hay un misterio. Hay un misterio ahí. Pero no... Porque Dios... Espérate, porque Dios... Espérate, ahora yo le voy a un lío ustedes... Porque hay mucha gente que dice, no, que el pecado original fue que ellos tuvieron relaciones. No, porque Dios le dijo, toma, multiplíquense y fructifíquense. ¿Cómo lo van a hacer si no hay ese manejo? Es que no habían caído. Es que se... Es que mira, también hay un misterio ahí. No habían caído y Dios le está diciendo... Después que ellos pecaron, es que sus ojos se abren. porque espérate. Pero espérate. Es que espérate. Dios le dice, multiplíquense y fructifíquense antes de caer. Dale, dale, dale. Antes de caer. Dime, dime, David, dime. Es que ahí, ahí, ahí. Es que eso está profundo porque mira. Entonces, ¿por qué tienen hijos después que están afuera? Porque, mira, te voy a explicar. Porque Adán empezó a atender a su mujer como tenía que atender en todas las guachetas. ¿Por qué le ponen nombre después que cae? Porque empezó a... Ay, hay, salvo un lío. Mira, Emma te va a llamar Eva, madre de todo. Pero ya estamos tarde. Le puso ni que varona. Es que mire que es lo que pasa. A ver, yo te voy a oír. Vamos a oír. Esto yo no lo enseño. Esto es algo mío, personal. Es que, antes de la caída del hombre, ellos se podían multiplicar sin tener sexo. Explícame ese chingo. Yo te voy a oír. Porque estaban en su carne. Está bien. Eso ni que eran seres espirituales, eso es mentira. Porque como Jesús representa al segundo Adán desde su carne, no la representa también en el espíritu. Te dio duro ahí. Yo quiero oír eso. Por eso él puede redimir a todos los demás. Por eso él puede redimir la carne, porque él tuvo que venir la carne. Por eso los demonios no pueden decir. Ah, vino en el espíritu. Te dio duro ahí. Ok, yo le voy a responder. A ver, Jim, suelta. Pero usted sabe por qué yo no le voy a responder. Porque yo... Acuérdense que yo dije que si yo no lo enseño. La Biblia está... No, pero mira, supuestamente hay una teoría... Ah, bueno. Hay una teoría... Ahora sí. Que ellos, antes de pecar, ellos eran... Ellos eran hombres, ok, pero ellos vivían en plena santidad. No había pecado. Había una plena comunión con Dios. Había una plena santidad. O sea, ellos andaban como si fuera Jesús en carne, pero también en el espíritu. ¿Cómo? Claro, ¿y cómo se pueden en esa... Es que, por ejemplo, es que, es que, por ejemplo, cuando nosotros... Déjame oírlo. Ellos vivían en el Edén. Ajá. El Edén era como una surcursal del cielo. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos vamos a morir, tú... Yo voy a ir con mi esposa a tener relaciones en el cielo. No, pero espérate. Es porque era lo mismo. Explícame. Porque vamos a volver a lo mismo. Es verdad lo que dice yo. ¿Eh? Cuando tú llegas al cielo, ya tú llegas multiplicado. Aquí era donde ellos tenían que multiplicarse. Pero eso fue después. No fue aquí que le dijeron que se multiplicó. Es que... Por eso. Es que cuando estemos en el cielo, es como si estuviéramos en el Edén otra vez. Claro. Entonces, en el cielo, si en el Edén se pudiera... Haber tenido relaciones sexuales, entonces en el cielo entonces se podría decir que sí y en el cielo eso no va a pasar. ¿Te entiendes lo que digo? O sea, el hombre tendría... Ahora, yo quiero que tú... Alberto, yo quiero que tú me expliques también. Vámonos para Génesis, venga, mi señor. Alberto, yo quiero que tú me expliques también. A ver. ¿Por qué tú me... Porque cuando... Exacto. Entonces significa que en el Edén entonces tampoco puede pasar eso. Cuando David dijo que Jesús, porque Jesús nunca tuvo relaciones sexuales y fue humano y vivió 33 años en la tierra. 100%. Entonces... Jesús es la parte humana de Cristo de la cual él se despojó y despojándose de todo peso de gloria vino a ser como uno de nosotros. En el cielo no vamos a tener relaciones porque como dice mi esposa donde tenemos que multiplicarnos el trabajo. Es aquí, claro. También eso está poderoso. Pero vamos a hablar claro. Dice y edificó y construyó Dios un jardín al oriente del Edén. Adán estaba en el Edén pero al oriente del Edén es que Dios construye un lugar donde Dios se iba a encontrar directamente con el hombre. Wow, tremendo. Ahí está. Amén, eso es verdad. Entonces ahí sí dicen que era como una habitación. Permitido. Estaban en el Edén. Claro, porque están en la carne y si Dios le pone a Eva en la mano y dice mira, toma, ahí está ella. Esto es para multiplicarte. Multiplícate, fructifíquense. ¿Qué está diciendo? Entonces hubiese sido diferente y Dios creó a Adán y a Eva y también justo en el vientre de Eva a Inavel. O sea que hubiese sido relevante mencionarlo en ese momento. Pero como vuelvo y repito parafraseando yo como Adán estaba ocupado con unos monos ni se ocupó de bregar con Eva ni de ponerle nombre porque cuando él había sabido que le dijo este varón porque el varón fue tomado. ¿Qué le dijo el diablo? ¿Por qué baila hasta acá ella? Por eso mismo le dice mira, esta tipa no tiene identidad. Si voy a donde Adán y le digo que tú vas igual a Dios me va a decir yo soy eso hace rato. Imagen y semejanza mírame. Pero como Eva se llamaba varón pero cuando salga me dijo que Dios está cantando juicio y Adán brinca te llamara Eva porque eres madre de todos. Si Eva hubiese tenido el nombre ya encima que el nombre te da identidad automáticamente Eva dice pero diablo ¿y qué fue? ¿Que tú me vas a qué? ¿Que yo voy a ser igual a qué? No, ya yo tengo identidad. Entonces el diablo quiso hacer eso con Jesús. También fue allá y le dijo mío Quería usar la misma táctica que hizo papá yo no el hombre ¿Cómo dijo? No solo de pan vivir al hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra que sale de la boca de Dios en el Edén fue que no coman ese fruto y entonces la palabra que está saliendo de la boca de Dios en este momento es que no está en ayuno. o sea que resumida si él obedece a Dios va a vivir no solo de pan vivirá o sea estaba diciendo si me obedece a mí va a vivir exacto porque la palabra que sale porque lo que Eva lo que el diablo le estaba diciendo a Eva era si tú comes ese fruto tú de verdad vas a ver la vida real tus ojos se van a abrir y tú vas a ser como una Dios vas a ser como Dios que vas a poder ver vas a tener una vida entonces él le trató él le trató de hacer eso con Jesús y hizo verdugo pero es que hace 40 días tú no lo dijiste tú estabas ahí también cuando a mí me bautizaron diablo del diablo tú no lo dijiste que que dijo él que yo soy su hijo amado yo no tengo que demostrarte nada a ti porque ya tú lo dijiste también tú estabas ahí y después y lo mismo le hizo te ofrezco toda esta tierra si tú te a los dios mira mi hermano hay gente que piensa que en ese momento Jesús no era Dios Jesús era Jesús humano compre el libro 100% humano oye que dice y tomándolo lo puso en el pináculo del templo fue el diablo que lo agarró si el diablo lo agarró usted que le iba a poner la mano en posición de Cristo de Dios y compra claro si solamente la gloria intríncita de Dios lo despojó de allá por eso por eso Pablo no conocía a Jesús conocía a Cristo por eso tú vas Pablo hablando de Cristo pero estamos hablando de los jóvenes aquí continuame mira llegó la hora tú estás muy callado ¿qué fue? hay alguien rápido hay alguien que dice una pregunta tal vez incomoda pero la escuché en una predica que la mujer salió de la parte íntima del hombre y no de la costilla mire el que dijo eso se lo llevó el diablo si usted se lo quiere también se la va a llevar el diablo no que esa vagamundería la Biblia es clara la Biblia dice que fue de una costilla y que fuerte respeto esa la palabra el que dijo eso se lo llevó el diablazo hey mire yo he notado algo porque como papá del diablo se lo llevó ya paró ya deja el diablo tranquilo pero yo he notado algo cada vez que van a tener una promesa o algo van a hacer le dan en el costado Pedro el ángel le dio a Jacob bueno Jacob mismo le dio en la costilla ¿por qué? ¿y a Jesús a dónde lo cortaron? en el costado ¿por qué? ¿por qué Alberto? ¿por qué? ¿por qué? porque mira de aquí ¿qué salió de Jesús de aquí? agua y sangre ¿verdad? ¿adán dónde? y no era el primer Adán perdón no era el segundo Adán ¿a dónde cortaron el primero para sacarle a Eva? para sacar todas las generaciones del mundo ¿qué estaba librando Jesús? Dios mío las generaciones del mundo Dios mío Dios mío las cosas de Dios tienen una concordancia no no varón porque no es el segundo Adán él tenía que cumplir todo lo del primero wow mira la cosa las cosas de Dios son perfectas por eso es que yo ay Dios mío mira por eso es que yo mira si el segundo Adán el hombre oye oye este poquito que me acaba de bajar pesca ¿quién es que le hace ropa a Adán? ¿quién es que mata un cordero y le dime Dios? ¿quién lleva el cordero para matarlo para sacrificio y con la ropa hacerle y con el cuero hacerle ropa Dios ¿verdad? el mismo Dios ¿y por qué galleta me tiene que poner a Judas como el archienemigo? mira de 112 bajó a 10 se fueron los amenes hazme el favor buscame una cubeta de amenes que yo traje por si acaso trajela para acá señores vamos a hablar claro yo esto es que cada cual con su teoría pero es que cada paso porque que Jesús es el segundo Adán entonces se tiene que cumplir todo lo del primero ¿verdad? entonces Adán el primero peca óyete yo quiero decir algo después de eso el código higuera óyete Adán peca y Adán dice guay estamos en cuero espérate y dice y dice que fue a una higuera y le arrancó y cuando oye el ADN en el Edén o fuera del Edén estaba todo estaba codificado para sustentar a Adán y a sus generaciones óyete esto escucha esto y vaya encuadrando en su cabeza cada vez todo el caído al cielo estamos leyendo el libro ese mi experiencia en el cielo y él dice que él arrancaba una flor o una fruta de un árbol y se volvía y se creaba automático esa misma esencia había en la tierra porque la tierra estaba codificada para sustentar a Adán tan pronto Adán se acercaba los árboles tiraban frutos como locos porque ese era el código pero que hizo Adán le arrancó hoja le arrancó hoja porque quería esta frase wow y que dijo la higuera dijo espérate por eso la higuera de Jesús cuando ve a Jesús el segundo Adán que hace le manda un montón de hoja wow y no le manda el fruto porque identificó más o menos pero se equivocó le dijo te equivocaste te maldigo te equivocaste yo no soy ese toma te equivocaste padre pero que poder el varón Dios mío padre de la gloria dale 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 Alberto está profundo mira Alberto claro con lo que hemos tratado de lo que pasó con Cordero con lo que pasó ahora con Liguera nos damos cuenta nos damos cuenta que todo lo que pasó en el viejo testamento es una repetición del nuevo modificado o sea la Biblia no se equivoca la Biblia tiene concordancia por ejemplo otra concordancia que me otra coinonía que me puso de mente fue esto que en la antigüedad también porque ya te ha tocado dos puntos que revela que lo que pasó atrás se tuvo que cumplir de nuevo era una sombra y algo también que me encantó fue que yo pude aprender que en la antigüedad yo creo que usted me ayude a explicar esto que en la antigüedad para redimir los pecados del hombre se sacrificaban una oveja pero llevaban antes de perdonar los pecados cuando hacían los sacerdotes el sacrificio que lo tocaban los sacerdotes llevaban dos ovejas llevaban dos ovejas que se parecían las dos las dos ovejas eran bonitas y tenían que ser limpias entonces ellos echaban suerte y si caía un ejemplo vamos a traerlo ahora si caía cru esta es la que le toca morir y si le cae la otra esta es la que toca vivir entonces las más bonitas cogían la más linda la que le tocaba cogían la más linda y la que le tocaba entonces los sacerdotes decían ok echamos suerte y la suerte cayó sobre esta esta se va a salvar y esta la vamos a sacrificar eran así siempre los sacrificios en la antigüedad ¿verdad? entonces luego vemos a Jesús que viene como el cordero del mundo y luego que vienen del cordero lo presentan al lado de un hombre que se llama Barrabá Barrabá entonces me di cuenta que Barrabá significa hijo hijo de Dios hijo de Dios entonces que era Jesús el hijo de Dios dos ovejas iguales entonces echaron suerte gente que dice ay no y por qué dejaron ir al otro porque esa era la más linda Jesús y la que se sacrificaba era la oveja más bella o sea tenía que cumplirse que lo comparara con Barrabá que también tenía el mismo nombre de él para que se cumpliera lo que pasó en la antigüedad o sea fue todo exactamente la sombra de lo que pasó o sea que la Biblia la Biblia no es un libro no es un cuento de hadas ni un cuento ficticio tiene demasiada concordancia para tener tantos años y siglos de diferencia es real mira aquí todas son hechas nuevas el viejo testamento ahora el nuevo testamento es la redención completa de ahí para allá mira yo les voy a decir algo a ustedes y quizás esto le caiga mal a unos cuantos por ahí yo le voy a decir esto y con todo respeto aunque usted no lo crea o deje de creerlo mire mi cara de preocupación nosotros simplemente o sea la historia del mundo no cambia lo que cambia son los personajes wow dios mío dios mío no 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 demasiado fuerte demasiado fuerte nosotros simplemente estamos repitiendo wow mire en el mil en el 1922 empezó la reforma cristiana más grande que se ha visto en nuestra en en esto en esto en estos dos mil años antes de eso si lo estás viendo hace rato andan por ahí mira antes de esto cuando tú vas para atrás en el 1919 vino la pandemia de la gripe española mató cinco millones de personas en un año después de esa vinieron unas réplicas de la gripe la 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 hasta que se acabó a nosotros nos quedan como cuatro como tres o cuatro años más de que de que si una mutación y que una cosita y que una de lo otro y esto se va a acabar esto se va a acabar porque simplemente es una repetición ahora después de eso viene el levantamiento de un avivamiento más grande wow amén yo lo creo yo lo creo yo lo creo eso fue lo que pasó literalmente después si usted quiere una referencia buena hay un libro que se llama el oráculo lo escribió jonathan camp compre ese libro y usted va a ver como las trompetas que es la fiesta donde Jesús viene y es la fiesta que estamos de hecho porque ya pasó pentecostén era por cierto alto y la vida dice en un aviv y se agarró a la final trompeta y lo que usted dice bíblico porque la biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol y lo que ha de ser ya ha sido a lo que va a pasar ya pasó estamos repitiendo oh dios mío estamos repitiendo repitiendo la historia la guerra que tiene el diablo con la gente para que no lea la palabra para que no lea la palabra oye 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 lo que dijo ella que por eso mismo es la guerra que tiene el diablo con nosotros para que no leamos la palabra porque si leemos la palabra vamos a ver vamos a ver lo que va a pasar en el futuro dios mío el que lee la biblia sabe lo que va a pasar en mi país hay un refrán que dice el que conoce el que no conoce su historia está propenso a repetirla y cuál es nuestra historia está en la biblia mi hermano está en la biblia la historia tuya está en la biblia la historia de cada quien identifícate con cuál personaje de la biblia tú te identificas más y mira por qué pasó ello y así tú te vas a dar cuenta por qué tú estás propenso a pasar y así vas a ver buscando estrategia en la biblia de cómo esos hombres de dios pudieron librar tal batalla tú dices entonces yo voy a hacer lo que ellos hicieron para yo también librar esa batalla miren señor yo no voy a explicar algo que a mí me pasó porque no lo voy a explicar muy profundo pero a mí me pasó algo que me abrió una luz mire señor director de dedicación si mi esposa me dice que no él no no lo voy a explicar porque yo tengo que sentarme todavía es muy peligroso de hecho muy peligroso a la fe de algunos de que quizás pues y por respeto a la fe de otros y por respeto que hay gente aquí hay mucha gente nuevo si a usted no sigue mucha gente que todavía pues están en ahí o en la biblia también dan un saludo a la gente manda un saludito saludos a la gente aplausos era un saludo no un aplauso ah ok parece que nos quemamos a veces en el consulado en el consulado en el consulado suelta tu anuncio bueno señores miren la biblia el asunto está que dios siempre ha llamado a los jóvenes porque dios sabe que en la juventud está la fuerza pero en contoy que en la juventud está la fuerza la biblia dice que los jóvenes flaccaen y caen pero el que el que confía en jehová tendrá nueva fuerza caminará y no se fatigará correrán y no se cansarán así mismo pero está bien entonces el mambo está señores que hay que buscar a dios ahora que usted es joven deje estar perdiendo el tiempo que a los jóvenes que están en la iglesia no pierda su tiempo usted cree que todo con una guitarrita si pueden bajar a la niña de ahí antes de que se lo agradezco o sea es mi hija que ahora está en caramel la lavadora y bajo un balón de telente eso no es fácil entonces aquí lo hacemos así esto es sin censura sin censura Dios mío que locura saluda a la gente pero termina lo que tú estabas diciendo él da anuncio también hay temas que no me quiero meter porque son temas muy muy fuertes muy profundos que serán compartidos en la escuela en la escuela profética ahí cuando yo empiece en la escuela ahí yo voy a compartir y se le va a hacer copyright para que nadie después estén filtrando lo que se dice ahí sí y una cosa pero le voy a decir le voy a tirar dulce para que se apunte en la escuela ¿con quién usted cree que se fajó a trompájaco aquella noche? con él yo no le pregunto a ustedes yo le pregunto a ustedes yo le pregunto a ustedes sí parece que se queman esa se la dejo a ustedes de tarea porque esa es muy profunda ahora sí le voy a decir algo ¿usted sabía que usted tiene el poder de enderezar el pasado? sí porque tu línea de tiempo la diseñó Dios y es perfecta y todo lo que él diseña es perfecto hay una gloria aquí que tú puedas hasta tocar las cosas que andan volando la línea de Dios es perfecta Dios no se equivocó de hecho tú llegaste a este plano terrenal desde el plano espiritual ya con un plan trazado no es que Dios te puso aquí para ver que tú hacías o para inventarse algo wow eso es verdad ya hay un plan trazado sobre tu vida como dice el evangelista David el evangelista Angel el evangelista Ismael si tú no coges la carrera conforme a lo que Dios dijo de ti si tú no conoces tu pasado cómo vas a entender tu futuro vas a repetir los mismos errores y todo el que ha entendido este sistema se preocupa porque no le pase a sus hijos porque por eso es que Jacob le dice a la partera está de para acá y le hace así y le hace así y le dice porque la partera cuando nace Benjamín como esta muchacha muere en pleno parto le dice ay mira le partió le partió a su mamá la matriz la mamá se desandró cómo se llamaba ella la mamá de Benjamín la esposa de Jacob la que él quería que no quería la fea Lea a Raquelita pero el problema de Raquel fue que Raquel se eche una maldición encima porque hay idólatra ten cuidado si tú quieres el idólatra y la del propósito y la fea la beca la de Marisol un ojo en el mar y otro en el sol sí porque hay gente hombre de Dios porque el problema de Jacob sabe que él se empecinó con Raquel con la idólatra cuando Labán viene cogiendo en Labán vino Labán y cuando llega Labán cuando Labán llega al campamento le dice Jacob tú te llevaste a mi nieto te llevaste a mi oveja te llevaste a mis hijas y también te va a llevar a mis hijos y la minivan y la minivan le dijo usted se equivocó amigo yo trabajé por lo que tengo tú me cambiaste el sueldo diez veces y lo cambiaba a tu conveniencia pero Dios me hacía justicia porque yo estaba trabajando yo no tengo tus ídolos y cuando se pone a buscar Raquel se dio cuenta y agarró los ídolos abrió un hoyo en su tienda lo metió abajo y se sentó encima de ellos y cuando el papá llegó padre perdóname que no me puedo levantar porque estoy en la costumbre ¿qué es la costumbre? hablando de la medicación pero las mujeres siempre han usado eso claro no sigue le dijo le dijo le dijo le dijo le dijo estoy en la costumbre el papá no la levanta pero ella fue que se metió los ídolos debajo de las piernas ella no estaba ninguna en la medicación era mentira y cuando él sale dice Jacob tú ves tu ídolos no estaban aquí maldito sea y que muera conforme a como ha dicho el que se robó tus ídolos y como muere la tipa desangrada entonces cuando están naciendo dice la partera vamos a llamarle a Benoni porque mira hijo del dolor y Jacob dijo espérate y lo que es Perse él no se va a llamar a Benoni usted no me va a mal decir como me maldijeron a mí que yo llamando a Israel desde la eternidad me pusieron Jacob porque me vieron como un usurpador y así me llamaban a mi hijo no le va a hacer lo mismo se va a llamar a Benjamín que significa hijo de mi mano derecha una palabra redimió todo un futuro claro que sí y una palabra le dobló todo el futuro a Jacob por eso es que él tiene que bajarse la trompa con Israel después porque a él ya lo habían dicho desde allá arriba usted va a ser primero que su hermano usted no tenía que insultarlo por eso viene la mamá y le dice mira el viejo va a pasar a la primogenitura al hombre si Jacob se pone los pantalones y dice usted se equivocó mamá porque olvídese de lo que haga papá él de arriba dijo que yo estoy por encima de él tranquila entonces le dijo no mamá es verdad porque Jacob era medio bobolón también si porque la vida dice que se escribió en la casa era de la tienda era de la tienda era muchacho noble y sencillo y así todo lo que la mamá le decía y así tenemos un montón de muchachos también tenga cuidado si Dios le dio una palabra tenga cuidado así es no se la deje torcer por nadie ni por sus padres por eso Jesús dijo yo no vine aquí a traer espada yo vine a traer espada a poner padre contra la madre a la madre contra el hijo al hijo contra el perro y al perro contra el gato Jesús vino a hacer un revolú y tú sabes un principio muy importante suelta que entonces Jacob se crió en la tienda o sea se crió como muy independiente del otro como muy menso eso es lo que tú querías decir entonces él tuvo que sacudirse y decir espérate tengo que sacudirme tengo que ser atuto como la serpiente tengo que ponerme al tiro tengo que activarme si no voy a perder esta oportunidad hay hombres entonces esto viene para los hombres y para los jóvenes hay momentos donde tú tienes que despertar que ser astuto si no vas a perder muchas cosas porque como un hombre una vez un amigo mío que la mujer le daba muchos golpes y yo le dije varón sacudete y él me dijo y él me dijo no no en mi casa la última palabra la tengo yo y yo le dije sí mi amor lo que tú digas yo le dije y yo le dije por ejemplo por ejemplo había un hombre y esto fue real había un hombre que la mujer le daba golpes en la casa pero él era muy sabio cuando ella le daba golpes él decía toma para que pensaran que quien daba era él porque él no quería que los vecinos supieran que la mujer le da golpes entonces la mujer entonces la mujer le daba mucho trompa boom y cuando ella le daba él decía toma para que respete toma toma respetame pero ella entonces los vecinos siempre vivían como yo creo que ella que le da no yo creo que él él no quería que los vecinos supieran entonces un día él llegó del trabajo y cuando llegó del trabajo la mujer agarró todas las ropas y se la tiró por la ventana entonces todos los vecinos dijeron wow mira yo sabía que era ella el hombre en la casa yo sabía que era ella que lo golpeaba entonces él dijo wow ya se dieron cuenta pero parece que le llegó una revelación del cielo y él miró la ropa la recogió y dijo es más y me voy de la casa entonces la gente dijeron wow fue él tú entiendes entonces se ve chistoso pero hay gente que tiene que sacudirse a veces que tiene que decir no espérate ya yo no puedo dejar que me tomen el pelo eso hizo Jacob cuando Labán venía en Labán como tú decías y lo engañó Jacob dijo espérate ya tú no me vas a volver a engañar tal vez yo he sido un tal vez yo he sido un menso tal vez yo pero ahora yo me voy a sacudir me voy a despertar no voy a dejar que me siga engañando voy a recoger mi ropa y me voy de la casa ¿no entiendes? entonces hay gente que tiene que sacudirse que activarse que decir no el diablo no va a seguir engañándome ya el diablo no va a seguir jugando conmigo como si yo fuera una pelota de balonceto no hay gente que tiene que decir esto se va a acabar aquí porque los gigantes que tú no enfrentes en el presente te van a seguir atormentando en el futuro las cosas hay que enfrentarles ya claro por eso es que David agarra cinco piedras y por una sola es la que usa David agarró cinco piedras mató con una y profetizó con cuatro Dios espérate yo maté te voy aquí porque era el único que había ¿dónde están los otros? ah no están mi sobrino ahí está en la biblia los sobrinos de David matando gigantes su descendiente su descendiente mataron gigantes y mataron cuatro exactamente wow eso es verdad David profetizó por su familia David no mató más porque no había más nadie ahí ¿cuáles están los otros delante? ¿dame Goliat? está bien los jóvenes están destinados a matar gigantes usted está destinado hermano a crecer a llegar usted no se puede quedar con una palabra encima porque el problema es que hay gente que Jehová me dio una palabra voy a cruzar los brazos se va a cumplir porque Jehová lo dijo no te muevas para que tú veas la fe necesita bueno de hecho cuando Jesús sanó al paralítico que bajó del techo y todo él solamente le dio la palabra no registra que él fue que lo levantó lo sacudió ahora cabrón no él tuvo que levantarse toma tu lecho y vete a tu casa y vete a tu casa y el que se levantó fue entonces dime tú levántate toma tu lecho y vete a tu casa hay cosas que usted va a tener que hay palabras que la acción se la va a tener que poner usted la palabra ya está dada Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Dios le está diciendo vámonos a ver hermanito y lo levantó vámonos a ver que te voy a llevar a otro lugar a una tierra mejor sal tú muévete tú camina tú cuando dice la Biblia que los cuervos le traían las comidas para Elías no era el ángel que le iba a agarrar las comidas y se la iba a poner en su boca y se la iba a tragar no él tenía que pararse y agarrar su comida si no iba a morir del hambre come y bebe es como es como por ahí hicieron un concurso de vagos buscando el más vago del barrio me acuerde de esa hora el más vago del barrio y al final a la llave un tipo acotaba un colchón usted el más vago lo ganó venga aquí tenemos un millón de dólares venga a buscarlo y por qué dijo yo yo no el que quiere es el más vago la verdad que era vago por la parte que no se presentó ahí pero también era vago bueno mira mira me saluda por ahí que tenemos un montón de gente no se van a reír no se apuren saludo saludo ponga su saludo su pregunta oye antes de entrar el saludo yo estaba leyendo algo ve buscándole lo que es Alberto dos cosas solo te han saludado ahí arreciando fuego que te salga del cuerpo que te catapulte te denuncias por ver la gente claro mira 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 aquí mira aquí no para que no yo estaba leyendo dos puntos importantes Alberto wow me dice Alberto dos puntos importantes bueno de hecho estaba hablando contigo la otra vez cuando a Esteban lo están pedreando apedreando perdón apedreando eso mismo tirando la piedra entonces cuando le están tirando antes de tirando la piedra le quitan los testigos dice la Biblia que le quitan su ropa y se lo tiran a los pies de Saulo de Saulo que era Pablo y dice la Biblia claro y el manto de Esteban cayó en los pies de Saulo de Saulo fue una transferencia lo que pasó exactamente entonces eso fue un revolú para mí wow Dios mío entonces cuando yo estaba leyendo la Biblia también que Pedro era como una inspiración para Pablo porque él fue el primer apóstol él fue el que caminó con Jesús él conocía a Jesús él anduvo él anduvo con Jesús entonces Pablo estaba impresionado digo wow yo tengo que hablar con un misterio y cosas entonces cuando por eso es bueno tener mentores como te digo que gente que te inspire pero no viva poru exacta gente que te inspire que te ayuden que te levanten pero también a esos mentores a veces a esa gente que son de inspiración a veces son como Saulo que pierden lo que ellos tenían y eso es lo que le pasó a Pedro él había perdido la visión real la visión verdadera entonces Pablo fue para decirle wow tú eres una inspiración pero tú también estás haciendo algo muy mal entonces ellos se enfrentaron y yo me imagino que la conversación llegó a un punto que digo pero Pablo como tú a mí me vas a decir a mí si yo fui que caminé con Jesús si yo fui que anduve con Jesús yo conocía Jesús y Pablo puede decir exactamente tú lo conocías yo lo conozco tú andabas yo ando con el ahora tú andabas con Jesús yo ando con Cristo el glorificado tú andas con el humano yo ando con el Dios amén eso está poderoso oye pero ese sí es que me gustó el apóstol infante que estuvo en este día aquí hace unos años atrás él enseñó unos días bueno tú tienes que traerlo una vez para acá y él enseñó una vez que estamos hablando de alguien que fue a estudiar allá Israel o sea no fue de que el instituto que se yo que de Juanito el caricorado el tipo 11 años vivió allá en Israel 11 años y estudió judaísmo y cristianismo él fue adoptado por judíos entonces él se volvió judío sí y él explicó que según ellos explican allá ese altercado entre Pedro y Pablo llegó a llegó a las manos que esos dos por poco se emburujan ¿por qué? porque eran porque eran dos personas eran muy sanguíneos entonces es lo que dice Ismael sí los dos tienen carácter fuerte Pedro no se iba a dejar doblegar por este muchacho y él te mataba a cristiano y el otro era un asesino sin problema ninguno aferrado a un judaísmo el cual ya le había sido despojado ahora ¿cuál es el problema después? Pablo ¿tú crees que tú estás mochando orejita a mí tú me vas a intimidar? diga con tu machetito amiguito tuyo diga con tu machetito yo no cojo esa yo mataba a todos y que dale dale empieza empieza pero siga o sea Pablo Pablo tiene que enfrentar y mira tú sabes que es lo que me gusta de Pablo que Pablo enfrenta a Pedro sin faltarle respeto lo que le dice ey ven acá no entiendo cuando tú vienes con los judíos de la circuncisión porque el problema que se estaba dando era que cuando Pedro venía con los judíos de allá de Israel cuando venía con los de la circuncisión le decían tienen que circuncidase pero cuando él venía solo sabe que le decían no se circunciden déjenos así ya Jesús pagó por eso entonces Pablo le dijo ven acá tú eres de ellos o eres de nosotros que es lo que tú eres por tu culpa Bernabé está preso porque tú le dijiste primero que no se circuncide él hizo su lío ahí está preso ahora tú dices que no va a engañar que es lo que te pasa Pablo lo confronta lo confronta para qué para correr y después Pedro dice señores miren Pablo está tan profundo que ni yo lo entiendo dejen ese tipo que predique pero qué está pasando aquí en la orden era para todos y por todo el mundo Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra la orden era para todos pero por qué los discípulos se quedan entre Jerusalén y Judea y Samaria por eso Esteban muere en Samaria apedreado tranquilo fue en Samaria ¿dónde fue? ¿dónde apedrean Esteban? pero díganme ¿usted no es en Biblia? no varón varón ¿y qué estás ateteando? no me estoy recortando estoy buscando ¿qué te estás recortando? me estoy recortando yo no veo al verbo acordando no es verdad es tremendo ay los ojos miren cuando cuando están apedreando a Esteban aquí hay un misterio que quiero que lo copie diga varón a Esteban lo tienen sabrá yo si contra una pared y antes de que lo maten ya Esteban estaba muerto wow ¿cómo así? bueno antes de que lo maten ya Esteban estaba muerto ya Esteban estaba muerto ¿qué quiere decir eso? explique eso bueno Esteban antes de que lo maten ¿tú sabes lo último que él dice? veo el cielo abierto y veo al Señor sentado en el trono ya estaba en la esfera espiritual antes de que la última pedra en lo natural si tú te tienes una piedra y tú lo vas a sentir sí lo menos que tú vas a decir es Señor perdónalo porque ella no sabe lo que hace wow si es posible tú me la vas a tirar para atrás a devolver para atrás pero Esteban no ya él estaba de aquel lado ya él no estaba aquí y es lo último que hice ahí veo el cielo abierto Señor perdónalo porque yo saben lo que hace ya yo no estoy ni en ese cuerpo wow bueno wow ay mi madre mira le saluda por ahí muchacho sí sí porque ya le se está quejando vamos a ir saludando vamos tú uno y yo uno entonces pasaremos más rápido sí sí dale entonces tú le dole a internet y yo de YouTube saludos a todas las personas y ponga su pregunta desde Jaina República Dominicana 95 la gente de allá desde Panamá desde Chicago desde San Antonio San Antonio Escriba su pregunta por YouTube y también por Instagram o escriba su saludo y de dónde se está nos está sintonizando Dios bendiga a Andrea Torres de Kansas City mi esposa estoy casado me mandó un mensaje y me dijo que enseñe el anillo mi esposa me dijo si no hay señal anillo en la transmisión no te dejo abro la puerta como llega a la casa entonces todavía no he llegado el tiempo pero llegará en el nombre de Jesús mira y eso fue lo que yo vi en esta madre dale Barón me voy a casar Dios bendiga la vida de San Moscada wow parece no es Moscada pero es San Moscada desde Costa Rica Dios te bendiga Barón San Moscada no, no es Moscada desde Perú desde Honduras desde Chile desde Uruguay desde Honduras Dios bendiga Honduras Dios bendiga la vida de Jack Tony saludos desde Perú tengo una persona muy especial Dios bendiga la vida de Ledens desde Honduras amén tenemos descendientes Honduras dice Iván saludos desde Chile Dios te bendiga Iván dale Barón no Iván Dios bendiga la vida de Jennifer desde República Dominicana Evelyn Marte no sé de dónde nos sintoniza pero saludos para ti también Dios bendiga a Vale Marchena desde Perú ah desde Marte sí Dios bendiga a Jesús desde Panamá bueno saludo a todas las personas que están conectadas amén amén saludo a mi rubia ay creo que sí la líder está haciendo te mando un mensaje que pasa que todos mencionaron a su mujer y tú te quedaste callado se puso rojo no no todo porque este no saludo a nadie tampoco como así yo tengo mi señal de Caín el que me tope Dios lo mata tengan cuidado el que me tope ella y Dios lo matan mira a ver ponga su pregunta ahí yo vi una pregunta ahorita más larga que la esperanza de Bartimeo ¿cuál es la esperanza de Bartimeo? ok ah hijo de David hijo de David ah está bien ah mira no hagan su pregunta mis amados ¿quién se la ve? aquí atracan yo te estoy diciendo hagan su pregunta Dios bendiga a ese nombre parece en lengua pero Dafe Pimer no sé Dafe Pimer saludo desde Colombia la Ciénaga de Oro la Ciénaga de Oro escriba su nombre porque a veces usted tiene un nombre un poco extraño en Instagram no porque a veces como está todo junto se ve raro yo los otros días yo los otros días vi una mujer que estaba ahí conectada que se llamaba Soila y el apellido era Dique Cruz de Jesús Dique Soila Cruz de Jesús yo dije por estos nombres tan raros por estos nombres ponga su pregunta ponga su mucho sufrimiento mire recuerde estamos imagínense estamos en el libro Código del Reino si ustedes mira hay un montón de gente ¿cuándo va a ser el segundo? el segundo libro ya estábamos resolviendo ese mambo pero es el parte 2 no 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 déjame dar una promoción buena a la gente de Instagram déjame ahí promoción Dios le bendiga hay gente ahí preguntando cómo pueden adquirir el libro comuníquese con nosotros a través de las redes sociales del profeta Alberto Carrero puede ir al Facebook o al Instagram se comunica con nosotros o al email que probemos ahí en la descripción del video de YouTube y si a uno se le ha respondido pronto y si a uno se le ha respondido pronto se le estará contestando amén ténganos paciencia es que son muchos ustedes a ver pregunte promocione el libro sí promocione ahí denle para allá todo lo que usted quiere Dios le bendiga a todas las personas de Instagram que están conectados amén tremendo lo que hemos vivido hoy con nuestro líder Alberto yo quizá le he hablado a ustedes de Alberto Alberto es nuestro líder quizás usted dice wow que se están sorprendidos diciendo wow qué manera de predicar el evangelio yo aprendí que no importa por quién vengan las armas sino a quién se llevan cuando se van amén esta manera juvenil es un poco graciosa no es diferentes métodos que Dios utiliza para tratar de llamar la atención de alguien no importa por quién venga sino quién se lleva cuando se van amén así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes este libro es de nuestro líder Alberto yo se lo recomiendo Alberto es una persona que a nosotros como jóvenes yo creo que hablo por todo cuando yo digo que nos ha inspirado verdaderamente nos ha inspirado y yo siempre quise hacer un live con él le dije varón vamos a hacer un live para que la gente conozca su trabajo su algo de trabajo así que yo se los recomiendo si lo quieren adquirir pueden mandarle un dien y yo lo pongo en contacto con Alberto y con su equipo amén así que Dios le bendiga grandemente hay alguien que digo saludos de Santo Domingo díganle a alguien que no haga cocote mire el barra yo te he amarrado olvídese de eso olvídese de eso oh mire yo que contigo estaba haciendo cocote pero fue una mujer un hombre claro yo lo sé yo espero que sea una mujer también son milagros señores cuando yo empecé a leer este libro el ámbito espiritual se estaba haciendo más y más tangible a mi vida cuando yo empecé a leer códigos del reino yo se los recomiendo así que comuníquese con nosotros si usted quiere adquirir este libro es un manjar ¿cuántas páginas tiene? 100 páginas tiene 107 páginas y no o sea no un libro que es difícil de leer la ortografía todo está demasiado fácil es algo que usted lo puede digerir fácil pero cuando usted lo digiere en su espíritu usted se abre muchísimo más rápido al mundo espiritual amén amén lo bendecimos entonces ponga su pregunta sobre el tema tengo una pregunta aquí a ver dice el hermano el hermano San San Mocada que parece no es Mocada pero no es dice tengo una pregunta ¿cómo activar la vista espiritual? pueden hacer su pregunta mientras él va respondiendo la vista espiritual se activa de una sola manera mire es que los sentidos van en coordinación los sentidos espirituales con los sentidos naturales Jesús dijo la fe viene ¿por qué? oído el primer sentido que hay que activar es el oído en el mundo espiritual ahora la vista Jesús dijo también la lámpara del cuerpo es el ojo los ojos no lo dejes apagar tu cuerpo y tu mente lo que Jesús está refiriendo va a digerir lo que tus ojos miren porque tu oído puede escuchar pero tu oído no tiene ojo ahora tus ojos dirigen a tu cuerpo a donde tú quieres ir ahora antes de tú ver lo primero que tú haces es que escuchas tú escuchas un ánimo boom tú haces así una vez en la dirección que lo oíste porque el oído te indicó el oído le indicó a los ojos a donde tenían que voltearse y los ojos se vieron vieron el fuego se asombraron le indicaron a la boca que dijera wow y al decir wow la mano la boca le dijo a las manos que hicieran la expresión de y si tú te fijas todos los sentidos se conectaron en un solo rápido ahora usted tiene problemas con los ojos se te van con la vecina deja de pensar en piscina y de mirar a la vecina porque tú no la has tocado pero en tu mente la asesina ay dios mío ay dios mío ay dios mío años y todos los días de mi vida o sea tienes que tener cuidado repítalo un predicador amigo mío así hablando un hombre de dios muy de dios cuando estaba empezando así como laico él me dijo yo tenía un problema profeta con los ojos ¿sabe qué yo hice? ¿qué? hice un ayuno hice un ayuno de ojo ¿cómo así? me amarré una colbata tres días en los ojos y se me abrió el ojo espiritual así y después como vi que funcionó para los ojos me amarré una colbata en la boca tres días también no hablé por tres días eso está muy recomendable dice una mujer que esa pregunta que esa mírala ahí mira que no estoy mintiendo mira la pregunta dice que uno preguntó que cómo se abran los ojos espirituales y ahí te dio la respuesta entonces ella preguntó aquí mírala aquí dice ¿y qué pasa si soy ciega? el problema que tú estás abriendo el espiritual no es físico amén perfecto es verdad es verdad si tú supieras que el ojo espiritual tiene más rango de visibilidad sanala en el nombre de Jesús para que la vida se le vaya no porque quizá Dios la tiene ciega por un propósito por un propósito como Pablo pero mira yo vi un predicador hace muchos años wow mira me trajiste ese recuerdo y tú también muchos años ciego pero el tipo tenía una visión espiritual ¿él era ciego? ciego literalmente ciego y predicaba y decía usted como el profeta aquel que aparece en la biblia ese mismo ¿por qué te disfraza mujer de Jeroboán? ¿cómo se llamaba el profeta? creo que comienza con una hijay o ajay algo así eso me recuerda tanto de la prédica del profetice hijo de hombre ¿tú sabes lo que él dijo eso? ¿tú sabes lo que hizo este profeta? este profeta Jeroboán la mujer se disfraza porque el hijo se le está muriendo y le dice vete a donde el profeta ha ido ha ido a donde se llamaba pero el tipo era ciego de la vista pero tenía la vista pero ese profeta tenía tenía como la boca a ellos así mismo y tú sabes qué hace el tipo cuando la ve entra por la puerta y dice ¿sabes qué le dijo Jeroboán? disfrazate a ellas para que él para que te confunda entre la gente y no sepan que eres tú que está yendo a convocar o hablar con él porque conmigo y contigo él no quiere hablar el hombre tenía la vista espiritual tan abierta que se quedó sentado y le dijo ¿por qué te disfraza mujer de Jeroboán? el muchacho se va a morir porque ustedes son unos desgraciados dile a Jeroboán que no me mande mandado contigo y quítate ese disfraz que te va a estar ridícula pero el tipo es ciego de los ojos cuando un sentido se apaga se prende el otro ¿tú sabes lo que? oye es que ustedes ay Dios mío si ustedes entendían lo que yo le estoy diciendo mira yo estoy captando por ejemplo ¿por qué cuando Dios se le presenta se le manifiesta a Saulo Saulo dura tres días ciego porque también me he dado cuenta que las personas que son ciegas desarrollan un sentido más si te das cuenta las personas ciegas escuchan mucho tú puedes venir a distancia y ella dice alguien viene ¿cómo tú sabes? porque a ellos ser ciego a tenerle sentido de la vista apagado usted le desarrolla otro más entonces me da sentido que quizás Dios permite que Saulo dure tres días ciego como queriendo decir necesito que vea menos y que escuche más porque te voy a hablar entonces hay gente que están conectados y que quizás Dios le está diciendo va a tener que va a tener que ver menos y escuchar más entonces wow mira se ve contradictorio pero al final tiene la respuesta ¿cómo se te activan los ojos espirituales? tú puedes ver apagando los naturales o sea en pocas palabras tú quieres abrir los ojos espirituales cierra por un tiempo los ojos naturales en pocas palabras para poder ver es que en el evangelio las cosas son extrañas en el evangelio para tú poder agarrar vas a tener que soltar otras cosas para poder abrir una puerta vas a tener que cerrar otras para poder ganar vas a tener que rendirte para poder vivir vas a tener que morir y para poder ver vas a tener que cerrar los ojos o sea está raro pero yo sé si hay alguien ahí que entendió ahí se queda de dos maneras virtual y física no, no, no yo digo uno puede ser cuando ve tanta luz y es de la vista y cuál es la otra cuando ve poca luz te queda en oscuridad porque la luz lo que hace tú sabes por qué nosotros vemos porque esa luz te golpea la luz te golpea y tus ojos reflejan lo que está de frente es como la foto eso es lo que hace la cámara fotográfica ella agarra todos los entes de luz que hayan y lo golpea con un flash con una luz más fuerte que son lo que llamados megapíxeles y difuminan la imagen que está ahí mira esa es tan larga hay una dice hay una persona que quiere decir que le vieron el rostro como un ángel a Esteban saludo de las islas canarias bueno no sé no ya yo quedo hace un par de minutos ¿cómo fue? sí porque la isla canaria ¿qué le pasó? dice que quiere decir que le vieron el rostro como un ángel a Esteban que le vieron el rostro como un ángel señores estamos hablando que ángel Esteban está siendo apedreado lo van a matar muere apedreado pero el problema es que Esteban estaba ya en un nivel oiga oiga por qué lo matan porque trastorno a él y a Felipe lo matan porque dice que eran trastornadores de ciudades ¿tú sabes lo que significa la palabra trastorno? es cuando una persona lo que está viendo con sus ojos físicos no le cuadra con lo real wow Esteban y Felipe hicieron cosas que milagros y prodigios tan fuertes que la gente salían así corridos trastornados ¿usted no ha visto una gente trastornada medio loco? que no le cuadra usted lo ve hasta hablando solo que no le cuadra la realidad con lo que está viviendo dale ahí que hay muchas preguntas y ya ninguno nos fuimos si nos vamos gracias por esta transmisión necesitaba una risa después de unos días de duelo desde el fallecimiento de un hermano mío este pasado domingo ya esta risa me hicieron te sientes confortado te bendigo y edificado amén un placer servirte dice una pregunta ¿por qué acá le dice mentiroso a Micaías cuando le profetizan que iban a ganar si todos los otros profetas aunque no eran le dijeron que iba a ganar él mismo se quería engañar lo que pasa es que a él se le cerró el corazón y Dios estaba hablando y el mismo Dios también le dijo espérate y no hay y no hay un ahí hay un verso bíblico que dice y salieron de delante de Jehová en la presencia de Jehová y dijeron ¿cómo engañaremos? dijo un espíritu yo descenderé y me haré espíritu de mentira entre ellos y Dios le dijo vete y desciende está este espíritu hablado Dios mismo le dice vete y desciende a los profetas y confúndelos y vuelve este espíritu de mentira entre ellos dale dice el profeta Satanás tiene acceso a Dios porque en Job dice que los hijos de Dios se presentaron entre ellos estaba Satanás y Jesús dijo que Satanás pidió zarandear zarandear a los discípulos no lo único que él pidió zarandear fue a Pedro y lo zarandeó de hecho Jesús no se lo quitó porque Pedro Jesús dice Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe o sea te vas a zarandear yo creo que necesito que tengas la fe suficiente para aguantar el jalón síguelo dice pregunta Salmos 114 el éxodo la profundidad del mar el ciclo del mar y el bautismo del Jordán puede compartir algo en cuanto a eso es muy largo lo que tú me estás diciendo demasiados parámetros el éxodo el ciclo del Jordán el bautismo del Jordán es muy largo el río Jordán ha sido un río punta de lanza para los judíos de hecho hasta el sol de hoy todavía se pelean por esa franja del río hasta el sol de hoy pero después lo vamos a explicar con más calma dice otra pregunta ¿por qué en Ezequiel capítulo 28 versículo 13 habla de que Satanás estuvo en el Edén en sus principios? bueno imagínese usted lo que pasa es que Dios no construyó robots Dios construyó gente consciente a su imagen y a su semejanza ¿con qué? con el poder de poder escoger entre el bien o el mal gloria a Dios dice otra pregunta ¿cómo podemos ser bautizados por el Espíritu Santo? orando ayunando y viviendo en santidad diciéndole al mismo Espíritu Santo dime cómo vivir en una línea de santidad para ser merecedor o galardonado con tu santa presencia en mi vida síguelo ya no hay más gloria a Dios bueno vamos a orar porque ya mismo nos vamos por favor pido oración por mi padre que está muy delicado de salud por motivos déle para lo que usted quiera ¿ahora? ¿ahora? ¿cuándo? no pero termine cuando termine no ya yo acabé déle bueno como esto está terminando Dios le bendiga grandemente esto ha sido de bendición no hemos sentido tan alegres no hemos sentido tan llenos de conocimiento de verdad que estar junto a nuestro líder Alberto esto es una bendición amén nada así que yo lo invito si el próximo en el mes de abril vamos a estar en el el estado de California predicando así que si usted está cerca por ahí comuníquese con nosotros para mandarle la invitación la dirección de la iglesia vamos a estar ahí el día 15 el día 16 el día 17 de abril vamos a estar en California así que si usted tiene una dirección por ahí está cerca de California comuníquense con nosotros para que sea parte de esa bendición en esa iglesia amén vamos a subir un flyer verdad si vamos a subir bueno si estamos haciendo visitaciones yo la semana esta semana mañana de hecho viajo para Atlanta tendremos un evento el 15 el 16 de enero y la semana después tendremos un evento en Providence que dio el 21 el 22 el 23 y Dios hará cosas grandes en esos dos estados estará en la iglesia de cómo se llama el pastor Carlos el de Providence el pastor Carlos coitre cocodrite codrindes cocodrilo y colindre codrindes está bien ese mismo y en Atlanta estaremos estaremos con el el apóstol líder el mutante el sayayín David Linares David te bendecimos las personas que no están suscritos a mi canal de youtube yo inicié un canal que yo creo que está siendo de bendición para mucha gente el canal de youtube se llama evangelista David Rodríguez David se escribe de y latina v y rodríguez evangelista David Rodríguez y siempre estamos subiendo unos contenidos muy edificantes así que yo lo invito para que se suscriba a ese canal que yo sé que será de bendiciones amén Dios le bendiga bueno el evangelista Angel Nomal estará conmigo el sábado si Dios permite en California una asignación emergente de emergencia ya los tickets están comprados emergente de emergencia ya nos están esperando por ahí y estaremos allá así que prepárate para que suelte una palabra direccionada California en donde eso va a ser en como que se llama ay no tengo mi teléfono hay un aeropuerto ahí bueno le vamos a mandar la información que escriban un día o un mensaje y le vamos a mandar la dirección bueno en febrero yo estaré en Illinois así que mire yo ya para despedir en lo personal estos muchachos yo los recomiendo a todos los pastores amigos que tengo que son bastantes los bendigo los amo ustedes saben que yo no recomiendo a nadie pero estos son hijos de casa que están siendo pulidos por nosotros y yo sé lo que portan llévelo para que le prendan en candela a sus jóvenes estos se lo prenden o se lo matan pero algo sacamos de hecho yo voy a estar en marzo en Puerto Rico y saluda también amigos que tengo que son de Puerto Rico que Dios va a ser en marzo cosa grande así que si ustedes se invitarlos ya usted sabe saluda y dile ah puede conseguirme a través de Angel Emilio Carrero Instagram Facebook Tik Tok como que se llama YouTube también y en Twitter amén lo puede conseguir por Angel Emilio Carrero yo no recomiendo gente usted lo sabe usted me conoce yo no recomiendo gente pero estos muchachos yo los recomiendo 100% son hombres de Dios y sé que no van a ser un desastre son hombres de Dios que caminan bajo la dirección y bajo nuestra mentoría y de nuestro pastor Juan Carlos Arias así que Dios le bendiga Dios le guarde fue un placer estar con ustedes y esto fue a través de la Biblia a ver mi esposa por ahí dice que ah que nos vayamos ok dice así 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 aloha bonjeveniu eso cuando viene pero me hemos acabado y para el mundo no eso es Dios te bendiga bonjeveniu bonjeveniu ah bueno en haitiano en haitiano en creole eso mismo veniu yo fui a una iglesia haitiana y me decían bonjeveniu yo decía reño reprende al diablo no que Dios te bendiga ah pero siéntate porque espérate si ahora si dilo ok ok que bonjeveniu significa Dios te bendiga entonces yo fui a una iglesia haitiana a predicar y me agarró un hombre y me dijo bonjeveniu y yo le dije reprende en el nombre de Jesús porque yo pensaba que me estaba diciendo algo raro pero luego yo entendí que él me estaba diciendo Dios te bendiga entonces a veces por la falta de conocimiento mira yo te puedo decir algo suerte usted va a buscar un lío ya que esta gente se tiene que ir no esto lo vamos a hacer para después porque esto es muy interesante y muy profundo sin anuncio sin anuncio ok lo bendigo con toda bendición del cielo gracias por estar una vez más a través de la Biblia nos vemos luego chau chau manténgase conectado a las redes sociales de todos los que estamos aquí invíteme a estos muchachos a predicar a su iglesia invítenlo a predicar yo les estoy diciendo se los recomiendo yo de aquí así que lo bendiga Dios lo guarde y para adelante en el nombre del Señor bendiciones amén amén gloria a Dios a la vez más en el nombre de los que estamos aquí en el nombre de los que estamos aquí a la vez más en el nombre de los que estamos aquí Gracias.